hola hola bienvenidos hola hola cómo están hola a todos buenas noches sentimos el retraso de tres minutos ya nos estaban quemando y vosotros muy impacientes no por tres minutos ya estáis ahí exigiendo llega el delay no no creo que no es por si veis que corresponde un poquito un poquito tarde es que nos va con un poquito de diálogo un poquito más tarde pero buenas noches a todos nos alegran muchísimo pero a todos aquí en el chat ves tanta gente hablando y desde tan temprano porque se reconocemos que lleváis a ir algunos más de una hora si nos quedó a tres como cierta persona que yo me quise te estoy mirando a ti nene y bueno aquí estamos en la noche de real shift con una hermosa invitada tengo bueno aquí a mi derecho tengo que hacer en gaya buenas noches aquí debajito mía tenemos alfa hola no tengo vídeo pero tenemos audio no importa se ha escuchado y de aquí en la esquinita tenemos nuestra cofundadora del mijillo macaria hola qué tal me gusta tenerla toda aquí está tan tan hermosa tan buena gente y como yo no somos el play estoy impaciente por la noche que vamos a tener por la charlita y como fue a cuánta gente o si se lo estoy viendo un montón si se escucha con un poco de con de delay soy yo hay algo raro un poquito no sí un poquito un poquito hola hola fío hola sire nene dreamy jaylin oh cuánta gente nene june dreamy hola gis naranja jaylin hola dreamy kaf bichun ay todo jaylin mati hola lo bueno es que estamos todos entre amigos sí hola irena aire aire jica hola jica hola jica 1 ya me entran los nervios y todo están todos los chips en mi hijo aquí mirando el vídeo sí 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 yo les escucho a todos sí a una ruta hola hola sarpi mía 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 hola sí hay un delay que me está matando sí pero no sé de quién sí no sé yo a vosotras no veo con tanto yo a lo mejor a ti Macaria si se tiene un poquito sí un poquitito pero a lo mejor a cosas del internet que no es lo mismo llamada privada después ya una vez se está transmitiendo es hay como un es como un retorno pero a mí sola me pasa tipo me escucho a mí uff bueno yo no me escucho yo tampoco ok fíjate con el micrófono cuál tenés elegido hola hola Scarlett hola Scarlett hola Scarlett Rose Frim Flan me gusta tu nombre tiene buena rima aquí dice que en directo dicen que no que no se escucha o sea que no se escucha mal yo quería más problemas innecesarios además acá está silenciada ahí está ahí creo que lo arreglé ya está ahí se te escucha bien a vos sí sí ahora sí ah buenísimo a ver si está mejor buenísimo sí sí ay qué emoción tanta gente no sé yo digo yo tengo que dar el directo así que no tipo con el retorno y escuchándome digo no puedo digo no 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 está bien no era bueno para volverse loco no no pero ahora está todo arreglado perfecto no pero queréis que estéis tantísimos aquí estoy emocionadísimos la verdad cuantos amigos si estamos aquí todos en familia sí hay confianza mucho de servidor mucho de twitter qué linda es como que va apareciendo toda gente que es como la nada no sé ay hola a todos hola June hola Shailene patito patito mira patito yo tengo atrás o sea pronto te lo presunirás ya lo puedo hacer en este contexto después no después no después lo tengo que guardar me preguntaría que dónde conseguiste el fondo del sabiaco sí pero se agotó así que vayas tenéis que venir a peleármelo a muerte que sé que lo queréis estoy deseando dar un golpe de estado para robármelo pero sobre mi cadáver pasaste de ser el patriarca Saga al patriarca Sion sí sí la verdad es que sí nunca pensé que iban a tantas tantas veces contra mi vida pero laje del oficio a ver de momento no hay nadie más ¿no? parece que no a que que prepara la katana que él lleva el bazooka lo cual me parece absolutamente justo para una pelea uno contra uno igualmente él no dijo nada del fondo creo que nada más lo hace por dar un golpe de estado sí no el que quiere venir a robármelo es June que ha venido a España exclusivamente para eso me encanta el fondo también ay muchas gracias ¿cómo que historia con los cuchillos? ¿el qué? ¿cómo que historia con los cuchillos? sí sí acá tuvo una cosa con los cuchillos no se le puede dejar cerca de uno no creo que sea seguro la verdad ¿y por qué se hace un golpe de estado de repente? no sé han visto el fondo y se alteran se les sale la venilla de los golpes de estado cada equis tiempo tienen que hacerlo si no no se quedan tranquilos están revolucionarias no ok a lo que dice Jerry no un día normal si no se le quiere quitar puesta patriarca exactamente sí es parte de mi normalidad bueno ahora que estamos todos si eres que está impaciente porque precisamente si eres que lo conozcamos sabemos que tiene muchísimas y también crackships que creo que vamos a entrar ya en materia ¿no? hablando un poquito de esto de que es una railship y que es una crackship porque es un una confusión que suele surgir ¿no? porque son de estos términos que a lo mejor al principio a uno le suena un poquito a chino pero ya uno cuando entra al fandom y va conociendo se va acostumbrando y la verdad que hay una diferencia muy clara entre los dos una vez se conoce y básicamente una una crackship es una pareja a lo mejor que sale un poquito de un poquito extraño normal esos dos personajes no han tenido ningún tipo de interacción en el canon no tienen a lo mejor nada que ver no no se conocen de nadie el uno del otro es como muy aleatorio por eso lo de crackship porque es algo muy raro en cambio una en el canon si puede tener base en el canon puede tener interacción conocerse pero por algún motivo aquí oído aunque tengan esa química esa dinámica pues el fandom no hace tanto caso y hay menos contenido de ella aunque tengan ese potencial y exista está como más ensombrecido más tapado y al mismo tiempo también una crackship puede ser una railship porque una crackship también puede hacerse súper mega popular que dice ¿dónde salió esto? pero lo shippe absolutamente todo el mundo o sea que los dos términos pueden coexistir dentro de todo claro y no va a ser de Shun a Ioria yo lo banco y para a Ioria no lo carga Shun al final de las 12 casas está Ioria sí, en brazos a ver tiene mucho más material que otro ship que no voy a mencionar empezamos y no sé si chicas queréis que mencionar algo sobre esto de las definiciones y por ejemplo una crackship muy popular es Mino China es súper popular o sea es crackship cuando te hablan nada pero después alguien te la explica y te dice bueno no porque es la cobra y es tipo el escorpión y el veneno bueno y tienen como esa onda y es como que hay es una crackship popular claro y aparte hay pocos personajes femeninos para shippear pareja etero con los dorados claro normalmente Marino China sí, sí, no tenés mucho para elegir por todos lados y después se enojan cuando se shippeos entre varones no tenemos opción nos obligan es que si hay tres personajes y a lo mejor dos de ellos están medio emparejados o son súper mega jóvenes pues dónde va hay una que me llamó mucho la atención que viene del confesionario hace poquito fue mi hijo por Saga dije esos crackship de la Haya fue como espectacular no sé mi hijo Saga amo no sé no sé cómo el límite del cielo es que creo que es genial porque lo dijo y ya todo el mundo nos encariñamos con eso o sea ¿sabes qué? sí, vamos a imaginar porque todos vamos a tener una distinta una distinta versión acá está muy bueno lo que comenta Scarlet porque es una mezcla de justamente crack ship y rare ship Milo por Afrodita o sea no llegamos a ver ninguna interacción lo más cerca que nos muestran es él ayudándolo a derrotar a Daidalos y ya está y se armó una ship y no tiene casi nada de contenido yo conozco a tres personas que lo hacen ahí está justamente y Scarlet que sepas que vos hiciste que me enamorara de Milo por Afrodita así que muchísimas gracias se ven muy lindos pero es que Milo se ve lindo con todos y Afrodita se ve lindo con todos entonces se los pones juntos y es como es imposible sí, 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 sí es esa pareja que vos la ves y decís ¿por qué tienen que ser lindos y estar juntos? onda, dejen algo para los mortales mucha guapura por todo el lado claro, claro tendrían hijos muy guapos sí, eso es muy precioso Dita con Saga ahí menciona que tenemos al CEO de Saga Dita ah, sí aquí estoy yo aquí con mis muñequitos al lado no los puedo mostrar hoy pero tal vez alguna vez sea posible a ver qué más tenemos aquí es importante lo que dice aquí Naya Milo se deja hacer las pestañas y las uñas por Afro, exactamente seguro ahí se dan los dos tremendas sesiones de belleza se dejan los dos finísimo es para verlo y la uña de Milo es muy importante aquí se nos está infiriendo el chat con Saga Dita oh Saga Dita canónico ya tenemos una reina del baile y el Shaka Shaka y Oria que tengo es popular es popular creo que sigue entrando en rare ships o no sé pero bueno hay como muchos tengo que mencionarlo también por mi amiga mía que es su OTP pero hay como muchos corin es como una exponente en Twitter sí, es popular o sea, comen re bien los dos sí, tienen para elegir pasa que encima no solamente no solamente tienen artistas para elegir sino que artistas que son muy activos onda que a Posta les gusta mucho dibujar y escribir contenido de ellos a parte les animan cosas es como el sueño de cualquiera te animan a algo de tu a ver a ver si concuerdo con Naya concuerdo con eso que dice porque fue por él en parte fue por Naya que empecé a shippear a Asaga y Afrodita oh mira sí qué interesante es no sé si entran entran en rare ships por ahí por la cantidad de material ¿verdad? pero no en el canon hay va o sea, está como sí, sugerido es que ese es otro otro tipo de rare ship el que es popular que a mucha gente le gusta pero casi no hay contenido de ellos sí yo ahora conozco un montón de artistas y gente que le gusta a Yuralia pero cuando yo los empecé a shippear no encontraba nada que no fuera de los dos mil para atrás como que no había nada no había fanfiction no había nadie que hablara en el momento y después empezamos a hacer diez personas y nos juntamos y nos conocimos entre todos incluso los que no hablábamos el mismo idioma sí, yo creo que Shibalia está de moda ahora 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 sí sí, sí tuvo un repunte pero eso es otro tipo de cosas que está la ship pero no hay nada de contenido pero eso es interesante porque lo que tienes en SEA que siempre decimos es como hay realmente muy pocas ships canónicas muy, muy, muy pocas o sea, creo que es siempre Orfeo Euridice y siempre digo Mitsumasi Natasha tipo Natasha siempre dice son los únicos concretaron o sea, los únicos en toda la la serie y tipo el resto está como inventado te agarrás como de hilos o qué sé yo por ahí Sorrento y Julián es como el más bueno qué onda ese hint pero como los demás están inventados es como que vienen por épocas a veces el shippeo en una época Iki Hyoga que me encanta Patito también creo también le encanta pero en una época era re popular y ahora tipo Iki Hyoga qué raro entonces es como que va va cambiando eso ahora yo veo un montón de shuralia o o un montón de shippeo antes estoy viendo un montón de los marinas de Io y y vayan un montón bueno lo que tiene es que se diga ¿no? es como aprender sí pobre gracias chicas estás acá que tipo no le gusta nada esto gracias es fascinante sí estamos dando clases desde cero sí para eso estamos aquí para eso esta noche especial sí hola ay sí hola no es popular para mí no es más popular tipo no no ves fan fictions no ves nada para mí es AO3 es como lo que te va diciendo las tendencias eh de de las parejas y hace mucho que no veo un Iki Hyoga están hablando de la era del mito la era del mito la era del mito la primera guerra mundial mundial digo santa sí esa la primera guerra la primera guerra más santa sí bueno más o menos yo yo conozco una chica en facebook que que pone comisiones de ellos seguidos de de Iki Hyoga creo que son los de Cotoco Studio les paso el chivo son unos genios hacen lo que sea que se te ocurra el Ipermito de Shipeos me mata es que yo tengo que les mostraba a las chicas antes tengo unos dos Shinjis de los ochenta y tipo yo en esa época tipo nada si compraba hubiera sido feliz era todo Hyoga todo Iki ahora nada ahora como que tengo que por favor como decíamos nos tenemos que cocinar nosotros mismos pero bueno porque como en esas en esa época la serie todavía estaba saliendo muy fresca obviamente la gente le prestaba más atención a los bronceados que eran los que pasaban más tiempo en pantalla y también habías con los caballeros negros claro es verdad el caballero negro no se ve nada Kurumada canonizó tipo Iki y el cisne negro ¿no? en cierta forma sí 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 o sea como que bendijo a Iki Hyoga en cierta forma para mí para mi corazón de Fuyoshi también la Ioria por Seiya sí es muy interesante hay un sobre todo ¿sí? ah no no un artista japonés japonés o japonesa o no sé que hace mucho de ellos sí sí y más después de la interacción con Ioria poseído o sea no puedes no shippearlos ahí 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 las cositas se ponen interesantes tiene que haber muchas variantes la verdad es que tiene un montón de potencial para Angst el Seiya por Ioria hay es lo que nos gustó como que ganas de verlos llorar es lo que nos gustó esa cosa ¿no? a lo mejor de hermano mayor hermano pequeño o al menos como una figura de respeto, de autoridad para Sella y esa relación que se nota que tienen cercana y que Sella lo admira mucho y es de por sí lo que supone para Sella cuando viene a Ioria a darle caza mandado por Arles lo que tiene que dolerle eso lo que ha sentido la traición y el conflicto entre los dos, que se rompa esa relación de hermanos que tienen Claro, como no lo voy a shipar No hay sufrimiento y alegría Y ahí también hay que Nene menciona que también es esposera del Shura y Shiryu y hay un artista que se llama Grêm que también, un montón de Shura, Shiryu también un montón de angs y familias destrozadas y contamos a Shunrei y si contamos a Lico terrible, no dije eso también, es como más angs todavía Está bueno lo que dice Bichun porque es verdad muchas veces entramos a shipear un Reaper y nada más nos podemos agarrar de scans pixeleados de algún douhinji de alguna japonesa olvidada por Dios este es mío todavía tengo motivos para seguir shippeándolo sí, sí, sí me dio perfecto para quedar en sus pechos me encantó listo eso es Seiya diciendo Mitsumasa Kido me raptó y mi mamá no me pudo amamantar empezamos fuerte perdón, perdón todavía no sona es que es una cosa natural mencionar y terminar todos los caminos nos llevan a Roma al final es que me lo pensé que ha enseñado antes salía mostrando pecho y era en los 80 ya la gente tenía esa idea de él sí es que a ver es imposible no hacerlo porque no solamente cómo está diseñado sino lo que los planos que le hacían o sea ¿se acuerdan de esa escena de él entrando ante el patriarca antes de él? a mí lo haría pedazos donde está caminando por el pasillo y le ponen la cámara acá abajo o sea no es la armadura también claro la armadura sí la armadura sí quiero leerle la mente del anime sabía sabía que iba a terminar en eso más temprano me lo esperaba por favor sí yo también quiero leerse la no me encantan los hornis que estamos empezando esto estamos en la escena hay horas crotch que se los que te dije soy tremendamente fan es que ay estás truco hola que hable que hayas podido venirte a nosotros crotch significa entrepierna sí exacto me encanta que sacaron todos los piropos de albañil cuando mencionaron a Ioria eso es re por ahí me hicieron tres meses nunca mejor dicho es lo que produce a Ioria bueno necesita a Ioria su propio directo sí directo especial de los pastorales de Ioria bueno ¿en qué airships hay con Ioria? entonces uno sella a Ioria pero tienen a Oitokune que hace fanar re bonito sacó un de Oshinshi hace poco no sé si lo ubican en Twitter de sella Ioria creo que sí a ver con Ioria airships con Ioros cuenta porque la verdad he visto mucho fanart pero nada de fanfic tentáculos tentáculos eso no es raro sí siempre está con tentáculos pero no es así eso Shailene la OTP de Shailene Ioria con Deathmash eso sí es un airship no sé si interactúa sí solamente en Episodio G y en Soul Close Gold pero si lo pensás tiene la red química para funcionar Onda las personalidades diametralmente opuestas son vecinos la verdad está muy poco explotado sí se merece más atención la verdad tiene una dinámica súper interesante explíquenme cómo es la dinámica de Ioria y de Deathmash en formato SHIP es el chico malo y el chico buenudo que vos decís que le viste entiendo Ioria Raimi por supuesto tenía que salir eso me diciendo Ioria solamente me querés por mis tentáculos callate con los tentáculos Ioria y también me gusta mucho el SHIP pero pero no hay casi nada de material chico malo vagabundo que se emborracha todos los días ahí ahora el jovencito bueno que solo toma jugo de naranja eso es muy específico es eso me gusta se conocieron se conocieron cuando Ioria estaba saliendo a trotar como todas las mañanas a las 6 de la mañana mientras Deathmash volvía de gira súper dado vuelta tambaleándose todavía con la botella en la mano hay alguien a Israel a Isaac Hagen esa me gusta porque hay mucho drama o sea tipo los dos porque odian a Gio por distintas razones me encanta a ver esto que sería Cancer y Leo son signos allegados y a la vez opuestos femenino y masculino luna y sol día y noche secretos y verdades su vínculo sea ship o no es muy interesante mira hasta tenemos base astrológica está muy interesante ponerse a tirar del hilo y descubrir que lo que hay en astrología si tienen una un potencial una química que dice pues sí funcionaría perfectamente y a lo mejor no se te ha ocurrido así de normal en la vida por eso lo shippeo ah mira dice yo sabía digo ahí es el odio el odio no suele si tomas yoga me encanta me encanta adivino ay no sabía que shippeabas esto ahora yo necesito más material al respecto me vas a tener que alimentar la nueva shippe manigoldo por Regulus y de Astor por Kaiser hay una historia también de de cáncer por Leo ya entre el fandom sí es verdad bueno Sire es como el exponente del del Regulus con como es yo de los canvas no 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 tengo tanta idea yo tampoco la verdad que no 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 así por cómo lo escribe cómo lo escribe yo decía ah bueno a lo mejor en algún guide o en el manga tienen interacción o lo que sea y tienen ese shippeo y después el Sire me dijo no 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 interactúa jamás de los jamás en el manga no se cruza con una palabra y yo ah pues bueno interesante simplemente le pareció que que tienen una buena dinámica y dije pues olé y míralo el pobre está un poco que que lo sostiene por sí solo pero lo escribe con tanta naturalidad que que tú te lees su feed y dices te crees perfectamente que los tengan una base en el canon o que vengan es una crack crack sí donde no la hay porque directamente no han interactuado pero esta cosa ya de interiorizarlo tanto que te guste tanto una pareja que da a esas zonas las cosas más naturales y normas del mundo que lo vean y vas buscando y dices ah ¿dónde está el manga esto? y por desgracia no lo encuentras sí, sí, sí pasa eso y también pasa al revés que vos miras dos personajes que es lo que vivimos hablando y decimos no te encuentro ninguna química pero después entras al fandom y decís ¡fuah! qué cantidad de contenido de dónde salió como justamente con el Milo Shaina o Milo y Camus y después todo eso termina perdón perdón no, yo iba a contar la mía que yo tipo empecé a ver Sinsella y dije ah bueno en cualquier momento veo a estos dos darse un beso porque veía mucho contenido y mucho contenido y de hecho la persona que me lo que me presentó Sinsella hacía mucho contenido de ellos y dije ah buenísimo y me quedé esperando me quedé esperando me quedé esperando me cayó mal después Camus pero me decepcionó yo o sea de hecho o sea lo que la FES es el fandom de Shipea después lo ves en cosas oficiales que te tiran un guiño como que hay gente que observa y dice tomen un par de migajas o sea no no es que solo quede entre nosotros es como que también tienen un montón de ships o dinámicas entre los personajes después las agarran otros gente que hace material oficial y nada y te lo resalta un toque más si bien no forma parte de la historia oficial claro y bueno creo que eso es porque ah perdón perdón oh no no estaba diciendo que te dan fanservice que ya saben lo que gusta eso y eso es en parte porque los que escribieron los spin-offs de Sinsella son fans de Sinsella gente que se crió viéndolo que creaba contenido de ellos y también que tuvo una presencia en el fandom aunque no los conociéramos después está lo de Sublos Gold que tipo fue para nada sutil nos dieron los planos de ellos para usar de wallpaper pero en cosas como episodio G o o también en los canvas te das cuenta de que gente que antes de escribir oficialmente vio lo que el fandom proyectaba o sea las relaciones que más le gustaban los canvas los caballeros dorados son mucho la proyección del fandom de los caballeros dorados clásicos porque si vos ves los Dohinchis de esa época veías a un Shura súper serio como el elemento maduro en el trash trío y después lo tenés al Sid que no te saca otra expresión que no sea la cara de piedra es mucho fanservice es mucho fanservice claro y bueno también lo ves con el ship no decía que también lo ves en el ship de Sissy no es verdad eso es verdad sí perdón sin terminar todos me dice que que Sissy que es un material que se suele olvidar mucho como fuente de fanservice muy fuerte que uno no se espera que de un videojuego de pelea vayan a meter todos esos diálogos con tanto desarrollo y tanto shippeo que dice me voy a jugar el juego único y absolutamente para poder escucharlo interactuar entre ellos porque de ahí sale cada cosa súper shippera y que te alimenta bastante bien la verdad claro bueno también está muy recomendado a ver a mí me encantó pero es verdad te tiran cosas palazos que vos decís los que programaron esto sabían porque no solamente te hacen el fanservice de la pareja en sí sino que la dinámica es exactamente la misma que manejas en el fandom por ejemplo a Detmas y a Afrodita te los ponen así recoquetos pero sobre todo Detmas súper lanzado y Afrodita como haciéndose el difícil sí 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 genial igual es siempre un juego sin comprometerse a nada digamos siempre es un juego porque tienen que como tienen que gustar a los públicos al público que no claro que detesta todo esto y al público que nos gusta entonces es todo muy ambiguo y después salta alguien y te dice no pero en el canon yo a veces lo hago en el canon eso no pasa entonces queda todo así siempre en realidad es como que parece que hay pero no hay nada siempre es la definición de hétero pero no mucho claro exactamente bueno bueno sí pero está bueno porque eso es un arma de doble filo porque vos podés no pero en el canon no pasa y siempre está la respuesta tipo la carta del uno bueno pero en el canon tampoco dicen que no pase claro yo me vivo cerrando de eso no sí a ver porque sin sega está como construido con premisas muy muy simples y un montón de cosas que están sin desarrollar entonces creo que por eso tiene tanto appeal en cierta forma porque podemos agarrar y construir nosotros donde donde falta o o da la interpretación a mí a veces a mí me gusta mucho leer y analizar y a veces debatiendo me recuesta porque cualquier visión de la misma escena es igual de válida a veces a veces no pero por lo ambiguo y por las pocas premisas que tiene entonces bueno creo que igual es como la pil que a todos nos gusta por distintos lados porque lo agarramos por distintos lados y que de hecho tiene sentido y por eso no ves tanto contenido de las ships que son canónicas como lo ves de las ships que hizo el fandom porque llega un momento en el que decís bueno pero si quiero ver algo de ellos tengo la serie que me están diciéndolo mucho que se aman ahora quiero inventar por qué cómo los demás se van a decir que se aman igual hasta ahí no más porque del 6 a saori decís ah re sí no no y Kurumá cuando le preguntaron en una entrevista dijo no la historia no va para ese lado entonces es como que hay ideas como que nunca nos van a terminar de dar nada tenemos que construir bueno pero bueno pero ese es otro ejemplo de gente que es del fandom pero estando a cargo de productos oficiales porque tenés los outside stories que tenés el ardiente cosmos del amor o el amor de Atena no me acuerdo cómo era el nombre que ahí sí te dicen ah Kurumá dijo qué bueno no me importa saori siquiera se ya están montando 50 sombras es que fanservice fanservice vende o sea y hay una mucha consumimos de manera distinta o sea por este lado es más de fanfics fanarts es como una más artesanal pero fanservice vende vende sí y lo saben claro que fanservice vende y bueno por algo Soblogol con todo lo mala que es es recontra popular porque tiene fanservice de todos lados fanservice de ships fanservice de poderes de apariciones yo agradezco la animación del pachinko por favor o sea sí por favor qué bonita no no aparte todos los hadshots de Hyoga o sea qué todo el tiempo era lo peor que con Sean yo digo sí por favor no sé el director de esto te amo encima ese Milo Hyoga no no ahí es como tipo se ama ya está no me importa nada o sea encima te lo remerecías porque venías de la animación del segundo capítulo a mí ha sido el segundo capítulo como que me hace me hace llorar o sea justo pero bueno creo que es Noria Sasaki es que es re shipper el el chabón tipo que postea el canal de creo que shippea veo que hace mucho Seiya, Ioria pero hace tipo shipps no rare shipps hace en realidad bueno yo tengo yo tengo que confesar que como mi lado oscuro tengo un montón de carpetas con los links de los fanarts de Noria Sasaki separados por shipps y sí es re contra shippero y tipo le puede gustar tiene sus favoritos vos lo notas como el Aldemus qué sé yo el Trash Trio porque viste que está esa especie de trieja que shippean los japoneses pero sí le pinta ser un Shura por Ioria o o Mu con Shaka lo hace porque le gusta mucho combinar sí sí, la verdad es que es un genio tengo que mandarme la parte que me retuiteó Humilo Hyoga o sea de que él mismo dibujó tipo cuando lo retuiteó era en la parte mega gay que están así como así mirándose y puso el diseño del casco y no sé qué yo digo sí, claro el diseño del casco pero bueno en lo retuiteo yo estaba ay sí por favor necesito que estés en otro proyecto y no sé y me des más eso necesito que vuelva necesito que vuelva sí por favor ahí comentan que hay interesante sí estamos no acá no 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 acá hay libertad de expresión exacto para que se comenta lo que sea sin jugar sin atacar sin estamos comentando estamos charlando una cosa que estaba en el cronograma y que nos olvidamos de mencionar al principio es que no pretendemos tratar de probar que un jeep es más o menos válido y que no queremos ser la policía de la moral o sea primero que nada no tenemos autoridad y segundo mucha responsabilidad y para responsabilidad es la vida real acá lo que quieran y eso es aquí es igual sí por favor no sé necesito que estén todos y que me den más hot shots de yoga es una reflexión nunca hay suficiente no sea así nunca hay suficiente que comentaban antes estos estrófagos que algo interesante que también teníamos que queríamos comentar que dentro de lo que mencionamos como una realship realmente que se le puede llamar hoy día porque dice que se le llama realship al sur alía pero es realmente una una realship porque es que lo que es el criterio desde el que lo mires puede variar muchísimo porque lo estamos mirando desde fanart desde fanfiction fandom japonés de gente occidental de la cantidad ahora hace 5 años porque tenemos la popularidad en el momento el suralía es un paso especial porque ha empezado a ponerse de moda hace muy poco recientemente y en Japón tienen un montón de material hace poco vi una cuenta que subió 100 y lo iba numerando Cyber Specter mi diosa nos tiene muy bien alimentados bendita sea sí pero es verdad que en occidente hay menos y como se ha puesto de moda hace poco pues tiene menos fanfics por eso tiene un número tan majo pero tiene potencial para subir muchísimo yo vivo diciendo que con el suralía hay trampa porque estamos Capri Sun y yo que cosa que escribimos juntas lo escribimos lo subimos por dos porque lo escribimos en español y en inglés que por cierto tengo un mensaje de parte de ella que dice que el suralía es canon les gustaba a las chicas justo tengo unos dos Shinjis estos son re viejos no sé me gustaría saber el año y estaba viendo para ver si tenía algo para compartir de Rare Sheeps y sorpresa tipo yuralia entonces se ve o sea se miran los camonitos sí ay que hermoso antes de su tiempo bueno después no sé es tipo muy muy nada arte así bastante soft claro y tras bambalinas yo le comentaba a Macaria cuando mostraba eso que es de la época en la que era difícil shippear el suralía porque tipo creo que ni siquiera estaba la saga de Hades o sea no tenías nada nosotros ahora tenemos todo en bandeja de plata tenemos la saga de Hades episodio G Soul of Gold también en ese momento nada tenías que hacerlo vos pues estaría interesante ver en qué se inspiró ese artista para hacer a Game of Thrones en ese tiempo sí y supongo que será también en el potencial porque muchas Rare Sheeps vienen de eso del potencial y bueno como todo Densei está cimentado por mucho drama cuanto más drama y dolor ofrezca una pareja creo que más atractiva tipo Ayoros ¿cómo? no que tiene la unión con Ayoros perdón lo que ibas a decir no iba a decir que Ayoros y Saga creo que no sería ni la mitad de interesante ni popular si Saga no hubiese mandado a matar a Ayoros y con Ayoria y Yura es lo mismo no sería tan interesante si Yura no fuera el asesino del hermano que de hecho es gracioso porque es una de esas cosas que la gente te tira como para decir no ¿por qué lo shippeas si nosotros lo agarramos y decimos es un excelente motivo para shippearlo no solo no me vas a detener sino que encima me vas a emocionar mal las oportunidades de angst son una de las mejores razones para shippear algo sí las mejores ships vienen de cuánto angst puedan tener es que te dan excusas para para escribir al respecto cuando está todo bien es más a no ser que tengas ganas de leer Fluff que también a veces uno tiene ganas es como más difícil construir desde el Fluff en cambio cuando tienen una problemática la tenés que ir resolviendo y la podés ir empeorando también claro eso es que es la la estructura con la que nos criamos siempre con las historias tipo la parte feliz es el final el final feliz fueron felices y comieron perdices y ya no hay nada más que contar sí sí, sí es verdad y aparte lo que hablábamos de otra vez en AO3 si ves los tags más populares en general son todos tags que uno diría qué problemático esto es como que uno como que tiende a veces a buscar esas cosas en la ficción no significa que lo quieras en la vida real por algún motivo eso que hizo limo por favor por favor ay qué básica que soy sí básicamente sí ahí ahí preguntan entonces el Radacano no es un buen no hay tanto drama eso es totalmente personal hay gente que no igual para mí tienen drama porque tipo Cano lo mató antes o no pero es personal el webmanship es lo que a uno le toca por distintas diferentes es como elegir a tu personaje favorito no hay forma objetiva de decir es bueno o es malo porque incluso un personaje puede estar mal narrado igualmente como concepto ser súper interesante y nada más necesita que lo desarrollen bien si tuviera buena ejecución mala el con vueltario en IC por favor eso va para la tesis sí sí si necesito ver esto desarrollado en 10 páginas pasa que encima nos quedamos con la con la necesidad de una versión china censurada de Saint Seiya para ver toda la toda la sangre blanca sí eso es interesantito Shura Shiryu infravalorado de la sociedad muchísimo sí porque tiene mucho material interesante porque bueno Abril es la exportada en Shura pero Shiryu es muy importante es muy importante y de hecho también en el material de spin-off y videojuegos también se ve mucho pero tenemos que pensar que al menos el del anime nos lo construyen como una persona para la que el honor es muy importante el honor la verdad y la justicia son como lo que más le importa lo que más lo trierea y qué mejor representante tenemos del honor la verdad y la justicia que Shiryu al punto de que es ser el que le abre los ojos como que Shura ve en Shiryu todo ese ideal que él quiso ser que quiso representar y que se dio cuenta de que no pudo y justamente lo que hace es darle su legado porque dice yo quiero que algo de esto que a mí tanto me lo importa llegue a estar en la tierra aunque sea con vos así que la escena que tienen es de corazón a corazón muy fuerte es muy importante y tiene razón nene está muy desaprovechado oh qué bonito nunca lo voy a ver en el taller que me gusta perdón de los sims de Shura tipo con cinco minutos que aparezca yo le voy a sacar todo el jugo que pueda y obvio ay no no Shura y Shiryu entendieron mal cuando les dijeron que tenían que espadear eso creo que se entendió mal cuando dijeron que Shura le puso en la mano de Shiryu su espada creo que no se refería a la Excalibur estoy on fire Sina y por favor ¿quieres ser un objetivo del video? no 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 Siren no toques ese tema por favor que ya me ya me he sacado demasiado estoy hablando seria no no es necesario que hablemos de eso no nos revoluciones no nos revoluciones vosotros los que no estáis en las termas no sois conscientes de lo delicado que es para nosotros el Shura de Legend of Sanctuary y el zoológico que se convirtió cuando vimos la película en directo el chat y lo que es la voz de los micrófonos ese día fue espectacular para nosotros ese Shura es un tema delicado como nos pongamos con él nos vamos nos vamos YouTube nos vanía YouTube nos ha echado de hecho estamos durando bastante para todo lo que se dijo Shura y Shiryu serían el tipo de novios que se ponen a pelear para quien se sacrifica entre ellos dos claro como diciendo no yo pago las entradas del cine no 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 yo pago bueno está bien vos pagas pero yo invito a la comida y tipo se apuran se empujan para pagar primero es que aquí también los chistes de de envainar de espadas de entre Shura y Shiryu que son infinitos el potencial es maravilloso es que uno puede estar así si le dijo toma mi mano y se lo tomo literal Shiryu es que no es muy bueno captando las indirectas que toma tu mano y le corta encima no mérito a Shiryu que coge a mano desnuda le corta el brazo donde está la armadura a un caballero dorado así sin más no es que le pide el trocito de escali no la armadura ¿para qué quiere la escali ya la tuvo? es que sí eso es lo que dice Dreamy muchas felicitaciones a los miembros de las termas por lo correctos que nos estamos manteniendo dentro de dentro de todo estamos por todo pero comparar nuestro nivel de alboroto normal estamos estamos contra ellos se me están portando bien estoy orgulloso por favor el mensaje el mensaje de Limo el de Dragon Sansón por favor Sura Sura es muy sutil no sé si me refiero esas cosas si si oh no Sura ¿cómo? ah no lo entendí al revés pensé que si ella había dicho lo de alzada la tengo pasa que encima es que encima nos dan ese plano de él agarrándolo y apoyándolo por atrás y encima la cara de sorpresa me encanta la cara tipo caballero de dragón caballero de dragón usted también tiene una espada sagrada ay perdón Fiore leí que eras Limo no sé por qué no no ella había escrito un mensaje aclarando que no era Limo ay yo lo leí con coma no coma soy Limo perdón Naya necesito que escriba un fanfic de Shura y Siri urgentemente porque estás sacando todas tus clientes estas frases es que esto da para no puedes dejar que esto se pierda en un chat que al final esto es lo bonito no mira solo de mencionar todas las ideas que estáis sacando todas las frases esto no se puede quedar aquí perdido en mi directo bueno es uno de los propósitos de del vivo es fomentar los realship y animarlos a crear contenido nosotros podemos hacer que pasen de los 50 fanfics en en outres tenemos que subir esos números sí un poco un poco un poco un poco erótico es lo que queremos aparte nene va a estar completamente feliz sí ay mira sí win vos le das no sé si lo pronuncio bien pero le das cualquier personaje cualquier personaje dos y le hace un fake maravilloso o sea no sé cómo hace tiene mucho range yo tipo solo te puedo escribir lo mismo mil veces nada más los mismos personajes cuando sea grande quiero ser como win sí todo por nene sí todo por nuestra madame que de hecho que no lo hemos mencionado pero este directo que estamos haciendo aquí hoy es gracias a nene que fue la que que nos conectó a mi y dijimos testar del mijillo yo dije sí por favor y ya empezamos a hablar dijimos lo hacemos las termas lo hacemos en directo pero vimos que había tanto de lo que hablar y tanto que podía haber ser algo tan chulo que aquí estamos y hablando de la religión general aunque el mijillo sigue estando aquí en nuestros corazones y jika menciona el shiny kiss y es hermoso yo también lo shippeo un montonazo y estoy en deber de hacer algo de ellos de ellas porque es necesario la pareja sáfrica más linda de ella sí aparte necesitamos más contenido entre chicas por suerte se hizo la week y fue bastante bien pero es una pareja que se ve linda estéticamente sí son muy guapas con esa fiereza con esa agresividad con la personalidad una dinámica muy interesante entre las dos aparte el hecho de que también tienen algún guiño porque está bien esa parte es toda de relleno pero ves por ejemplo a gist re ansiosa por demostrarse como la aprendiz de jaina demostrar lo que vale como su aprendiz reconociendo a sella como aquel que le quitó la máscara y provocó toda esa revolución en jaina y también la ves a jaina sufrir cuando se entera de la muerte de gist también son cosas que están ahí muy marcadas sí pero aparte como dicen hay jaina es re dominante entonces como una dinámica que se puede aprovechar un poco de esa admiración y lo puede llevar para ese lado sí 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 bueno jaina vimos que tiene acá menciona Fio que debe ser muy buena maestra para tener a los dos aprendados de ella jaina tuvo un montón de aprendices aprendices femeninos sí sí es que eso necesitamos en más de los crushes de los alumnos con los profesores incluso guardians of the cosmos nos dio fanservice de eso o sea porque nosotros no bueno bueno en japon dos shinji hay un montón kamus y yoga hay un montón un montón bueno pero kamus y yoga sí pero hay un montón es como que les gusta más eso y no tienen tantos tabúes como por ahí más nosotros no más que no tener tabúes hacen lo que dijimos antes de agarramos los tabúes y los abrazamos los hacemos nuestra personalidad claro sí 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 como que no 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 entienden los problemas que hacemos nosotros sí sí y en parte por eso en un momento algunos artistas se terminan hartando y diciendo ¿saben qué? mi material es para japoneses o en general para este costado del mundo y a los del otro lado del charco porque siempre les termina llegando a alguien que los mira con los prejuicios o con la mentalidad de acá que es incapaz de decir bueno lo paso por alto y que es un problema en general con los rare ships la incapacidad de mucha gente de decir bueno a mí esto no me gusta me voy para otro lado sí que era otro otro punto que teníamos también que a veces pasa con los rare ships que nada viene alguien que tiene nada en la abundancia de su ship y por ahí va y te deja un comentario o alguna cosa ay qué bueno pero la verdad que me gusta más o vas a hacer que fulanito se ponga celoso o no sé algún comentario así tenés mucho por favor no no o he visto fanarts cambiados que agarran fanarts y les ponen otro texto y por favor es como lo único que tengo claro es que aparte es eso y el decir si me lo comentas te va a parecer más cosas como esta que se saca andate a tu abundancia y es que a los rare ships dentro del contenido fandom los tratan igual que aquellos que no shippean tratan a los ships entre caballeros tenés que mostrar pruebas tenés que explicar por qué lo haces tenés que justificarte y tenés que pedir perdón por shippear eso es básicamente como cuando un random de facebook por dar un ejemplo en un grupo de esos que repostean artes sin créditos te dice pero por qué shippeasa hay oros y sagas y en la serie nunca dicen que son gay no sé porque me gustan y bueno con los ships pasa eso por qué shippeasa a miro y a yoga si se llevan seis años de diferencia o que Milo le pertenece a Camus claro le dicen por qué lo shippease a miro y a yoga si Milo es el novio de Camus claro es tipo decime qué tomo qué página y qué cuadro del manga y ahí dejo de shippearlo decímelo y espero que incluso si fueran canon si Milo y Camus fueran canon bien acurumada y dice si son novios las gente no dejaría de shippear los con otros no 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 eso jamás impidió a nadie nada sería más interesante claro es como más drama sí tal cual yoga sufrido es maravilloso esta es mi parte favorita de la charla y ahora yoga grumeado ay que lindo es que también es otra cosa que tiene mucho potencial con Dolbar ay yo les quiero agradecer a a Maca y a Nene por abrirme los ojos y decir dónde estuvo este shippe toda mi vida y acá no escuches esta parte si estás no escuchas la shippe prohibida ay perdón sí ahí también claro Camus se murió entonces Milo está libre también se hizo su bruto se murió dos veces para estar más seguro yo tengo un dos shinshi prohibido no lo voy a mostrar igual porque no se fue pero del día a Dolbar que lo compartían en las termas bendita sea si querés los materiales prohibidos unirlo a los servicios de las termas no me hago responsable de los daños psicológicos entran bajo su propio riesgo ahí está que vamos a mostrar sobre lo que se pueda no mejor no se muestra no tranquilo no voy a me voy a arrepentir sí bueno pero algo que existe el Isaac Yoga es una rare ship o no a mí me encanta creo que sí creo que sí porque es de esas cosas que vos decís conoces dos artistas puntuales que lo hacen y hacen mucho de ellos pero así en general yo no veo casi nada hay parejas con la misma dinámica que Isaac y Yoga y son súper populares pero esta en concreto no lo es claro eso es muy curioso y para mí tienen resentido y mucho drama también pero no veo casi nada de Yoga Isaac con mí habíamos escrito algo y nos re divertimos me muestra por sí te muestro a ti por privado busqué hace un tiempo y solo vi un fanfic en chino y eso era lo único que había de ellos es muy raro que es raro que no tenga nada pensaron que que es súper lógico que uno dice si voy a entrar me voy a encontrar un montón de material obviamente de esto y después te van a buscar ¿dónde está? pero si precisamente si tienen esa relación ¿a dónde habéis ido? ¿dónde está? bueno a mí eso me pasó muchísimo con el Albiore Jun yo decía a ver es la perfecta relación de Erastes y Erómeno y no hay nada pero he encontrado más cosas de Albiore con el maestro Cristal que con Jun y yo digo ¿por qué no? me encanta la OTP esa a mí por Raimi este fandom también necesita más personajes muy lindos shipeados con personajes muy feos Vayan por yo es la más popular de los marinos pero no es popular así en el fandom pero sí es la más popular entre marinos entre marinos sí es la que más he visto no sé por qué la verdad pero hay en todos lados no interactúan en el material fuente pero como uno es el guardián del Atlántico no del Pacífico del Pacífico Norte y el otro del Pacífico Sur yo creo que la gente lo shipa por eso sí pasa que también con los marinos tenés muchísima libertad porque no interactúan entre sí es verdad quiero un mido yoga un mido yoga por favor la red ship que acabas de mencionar ahora está así guilty o sea esta sí que nos funan con guilty igual banco o sea no sé mi cabeza puede pensar una sola cosa que no lo voy a decir pero sí guilty solo puede ser una sola cosa es que es un peligro shippear a Iki en general pero las red ship tienen eso o agarran un personaje y explotan absolutamente todo lo que las parejas más populares ignoran o al contrario te muestran una faceta de él que no es en absoluto explorada pero vos la ves y decís sí tiene sentido porque las shifts de Iki yo veo eso te lo ponen te exploran un costado mucho más sensible incluso asumizo que vos decís ok esto no lo muestran pero re podría ser me re creo que sea del personaje me acaba de matar lo que dice Scarlett ahora no es Gildi Iki es Jorge Iki suena un poco a mi family friendly Jorge Iki ¿no? ese me gusta la de Sirius Sunray Yoko todos juntos o peleándose por Sunray me gustan todas las variantes yo me voy por el costado poliamoroso sí yo ante la duda pareja de tres sí sí Gildi Jorge el curioso sí nada más decir curioso ¿de qué? quien tenga miedo a la puna que no nazca eso pasa que sí eso es lo que decimos todos eso es lo que decimos todos acá antes de tuitear nada sí hasta que te va hasta que pasa y después dices ay no la verdad que no está bueno Jorge el curioso se hizo ay eso Shura Deathmax y Afro es una pareja súper popular en Japón pero tipo acá capaz no ves tanto pero en Japón son re populares sí lo poquito que he encontrado de los tres es muy bueno muy interesante también porque cada persona ve a veces tres otras personas juntas ve la dinámica entre ellas de forma súper diferente y es difícil encontrar a dos personas que lo escriban a los tres interactuando exactamente de la misma forma claro aparte siendo tan tan distintos entre sí cuando están los tres juntos se realza mucho la personalidad de cada uno porque Shura es un personaje o capaz incluso también Afrodita que vos lo ves te quedas con la primera impresión y después no sabes muy bien qué pasa con él porque salen muy poquitos salen justo en los últimos episodios y con las migajas de esos episodios te crean te hacen por completo al personaje casi que los crean desde cero y eso está genial sí sí es verdad me gusta Iki por terapia sí por favor Iki por clonazepam OTP por favor lo que le hace bien a Iki o sea no Esmeralda es clonazepam después tenemos que sacar alguna teoría de que Esmeralda es una alegoría de los ansiolíticos por favor es clonazepam esquizoprenia full sí Iki yaka Iki yaka está bueno ay espera yo tengo un Iki yaka no no esperen sí la pregunta es que no tiene Macaria mal sos una dealer sí pero no sé por qué los compré o sea fue como estaban muy baratos y dije bueno ya está pero miren ese Iki este es de los 80 también y este es uno yaka también que me encanta mira ese yaka reconozco el estilo de de ¿ah sí? ah sí es un círculo que se llama Friendly Daki de los 80 y hacían mucho Iki yoga y hacen un Iki que está buenísimo a ver si a ver esperen acá y este yaka se hace pasar por esmeralda no como que Iki está a ver estoy buscando es lo que entendí y que lo hacen siempre fumando Iki y después eso me encantó que en episodio que tipo cada lo agarró a ver acá se hace pasar por esmeralda ay dios bueno me encanta joder entonces Iki cae qué cabrón con yaka me parece que es el único que tipo le puede cambiar un poco la dinámica a Iki ¿no? como que es el único que lo puede más o menos bueno y Jorge Jorge también pero me parece que en Iki cambia como un poco el power dynamic claro pero bueno nada eso no sé por qué tengo un Iki y Ika pero tengo ahí un Iki y Ika ¿por qué no? para que no hayas mostrado eso y por qué no joder qué buena traba sí buenísima acá tenemos la imagen exclusiva de lo que podría haber pasado si seguía más para adelante la escena de casa convirtiéndose en Esmeralda oh oh y claro te imaginas para allá un fanfiction es tipo lo único que necesitamos de trama en modo de disparador bueno es verdad eso es el mismo iba a leer que es bueno tener todo tipo de material y estar abierto a ver cosas porque si no te gusta bueno ya hasta lo pasás por alto pero hay un momento en el que decís che esto está bueno tiene sentido y lo disfruto o sea ¿por qué estuve tanto tiempo pensando que solamente podía shippearlo mainstream se podría decir? claro a mí lamentablemente yo necesito que esté yoga para disfrutar del ship es como soy muy yoga centric lamentablemente o sea me gustaría me gustaría tener porque veo que muchos tienen como mucha amplitud mental y yo tengo una neurona nada más y nada me va no pero incluso con lo tuyo es variedad porque yoga es tu comfort ship tu comfort charakter y por eso lo querés en todos lados pero lo podés combinar con un montón de gente a ver el principal es con Milo pero te he visto shippearlo con Isaac con Dolva etc salvo hetero con cualquier cosa incluso vos me mostraste un yoga por Ayoria y o sea nunca se me habría ocurrido pero está tan bien escrito que vos decís sí esto va sí 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 yo con Ayoros sí sí todos tenemos un personaje que decimos este va con todos es como que decimos yo a este personaje lo amo tanto que necesito que todo el momento le dé amor sí hay un término un término para eso le dicen el vestidito negro porque combina con todo me encanta sí yo aprendo con nuevo qué bueno me encanta me encanta que dice Scarlett un fic bien escrito te puede reconvertir de lo que sea es verdad sí 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 tal cual si está bien escrito y los personajes están más o menos en canon listo ya está desde esa sí sí tiene todo sentido sí sí o sea o sea ese el el Hyoga Ioria era estaba escrito por Shokasta lo escribió como en el 2000 y pico y utilizó lo que utilizó después solo gol que fue que en el muro de los lamentos se mueren los dorados y Hyoria aparece más adelante en Siberia o sea digo wow se adelantó y utilizó solo gol y estaba también escrito que decías bueno sí sí puede ser bueno a mí me pasó lo mismo con uno de Milo y Alberich que vos decías en qué situación se te ocurre y también era una resurrección de de los dioses guerreros y yo decía ah está bueno onda funciona esta dinámica y no necesariamente tenía que ser muy romántico porque muchas veces el shippeo se da con unas que son medio se odian se aman o que tienen una relación de tira y afloja que nunca llega a concretarse pero cuanto más acercada la sentís a los personajes más te gusta y podés terminar shippeándolos sí es verdad sí yo creo que esos dos tienen química juntos sí bueno y a ver ¿cómo empezaron a shippear sus hardships? hablemos de eso a ver ¿quién empieza? no sé ¿empieza yo misma? sí empieza vamos así en orden yo las culpables las tengo aquí porque yo yo soy aquí el bebé del fandom yo no llevo ni un año conociendo a Shinshya en el fandom llevo unos meses y yo cuando empecé a consumir cosas de Shinshya yo me guía mucho por lo que era popular en el fandom porque todavía no había consumido mallas del anime clásico empezaba un poquito lo que es el manga y yo miraba ah es muy popular Shura Pura Yoro pues sí pues sí pues funciona tiene sentido lo trágico del ejecutor el héroe trágico y decía sí está interesante pero no no he parado mucho a pensar y y un día me encontré así de casualidad de cierto usuario que seguía un factor que me llevó gusto la atención que me dije no se me ocurrió esto que el Shuralía y dije Shura Pura Yorria no no me terminaba de entrar a mí en la cabeza pero mira como ya lleva mucho cierto tiempo siguiendo a Abril y ya me caía rey bien dije bueno no creo que entre a mí mira a ver de qué va esto y me llevé la sorpresa de mi vida porque se me abrió se me abrieron los ojos porque fue la primera ship que yo recipe de verdad que no sé qué me provocó algo dentro que sí esto lo interior es totalmente algo con lo que estoy apasionada que me emociona que me hace llorar que me hace gritar que me hace sentir los tipos de la pareja y los amo y los re adoro y de verdad los recomiendo que leáis Ronin porque es una carta tanto a Shura como a Yoria como personaje y como pareja y explica la dinámica y todo lo que es la culpa y el perdón y el reconciliarse en esta junta absolutamente precioso y Macaria que justo la conocí en aquel directo de The Shift de Niza con Jika también que mencionó justo en Milo por Gioga y tampoco eso me ocurrió en Cade Milo por Gioga no claro esta es la época del Camilo porque viéndolo desde y eso dije ah sí Camo y Milo que curioso son amigos pero no lo sepeaba mucho y mencionó Camo Camo no Milo y Gioga y me empecé a interesar y empecé a buscar cosas y dije oye esto sí aquí aquí hay cosas interesantes y ya empecé a darme cuenta de que el Camo y Milo no me a mí personalmente no me entusiasmaba como quería que me entusiasmaba quería que me entusiasmara por el fandom porque el fandom lo sepeaba Camo y Milo Camo y Milo yo solo la pareja Canon desde siempre juntos pero yo ya dejé de ver esa historia y me di cuenta de que no era tan bonito como lo pintaban y ese villaca a Gioga y a Milo y esa pelea que tienen la vi de nuevo con otros ya contesto con otra visión en la mente y me reenamoré de ellos y los sepeo a muerte también sepeo a muerte el Sagadita pero el Sagadita no creo que no se considera a mi parecer no se considera de eso creo que es de la más popular porque precisamente Saga se manda tremendo discurso de lo absolutamente hermoso espectacular especie poderoso que es su querida afrodita a mi parecer más popular señor patriarca pero pelea bien afrodita sí, sí tira rosas pero oíste los ojos que tiene esa luna y también tú como le explotas el pelo al viento tener afrodita era muy clara ay qué bonito es una pareja también que está de moda ahora porque antes había como dos fans hasta el año sí, sí y últimamente hay un montón de contenido yo estoy súper feliz es la época pero es verdad es lo que veníamos hablando de ciertos ships que necesitan un empujoncito y se convierten en la más popular del fandom sí como que se te vas encontrando con gente y decís ah bueno hay alguien que lo va a consumir que le va a gustar con quien puedo fangirtear vamos a ponernos a hacer más sí igual en twitter estamos medio como en una burbuja por ahí después te vas para otro lado te encontrás con otras cosas pero bueno creo que twitter tiene la parte más linda y de mente más abierta que el fandom al menos siempre escucho como que facebook todos se llevan disgustos en general por ejemplo claro pasa que justamente lo que tiene twitter ahora no está funcionando tan bien pero el encanto que tiene es que vos con nada más ir interactuando con la gente o con las cosas que te gustan te vas armando tu propia burbuja o sea no solamente te acercas a las personas a las que le gusta lo mismo que a vos sino que evita que gente que le gusta lo diametralmente opuesto a vos te vean o interactúen con vos claro que a veces alguien se filtra pero en general funciona bastante bien ¿Quién quiere seguir con su ATP? Necesita necesito bueno yo la verdad el Yuralia al principio cuando empecé fue totalmente por descarte porque con la persona con la que yo empecé a mirar Saint Seiya nos repusimos a shippear a los dorados aunque al principio estábamos mucho con Jun o sea a Jun lo shippeamos con absolutamente todo y en un momento nos pusimos a hacer a tratar de emparejar a todos los dorados y quedaron Yura y Ayoria francamente y no sé por qué a mí la otra persona siguió así como si nada sabíamos que Yura y Ayoria eran pareja pero yo me recontra encariñé con ellos y cada vez que lo pensaba le veía más sentido por todo lo que veníamos diciendo la angustia de ser el asesino del hermano la culpa de estar enamorado del asesino de otro hermano encima yo en esa época solamente había visto el anime y yo creía que Yura le llevaba muchos más años a Yoria por el flashback donde mata a Yoros que parece que tiene como 30 años Yura y nada eso para mí es una debilidad la diferencia así que nada les fuimos armando una relación así muy erastes erómeno agarrábamos muchísimas inseguridades para Yura como diciendo que me ve de especial a mí cuando lo tiene a Milo a Marín o lo que sea y nada les agarré muchísimo cariño pero era algo que solamente me quedaba para mí porque no había nadie con quien shippearlo no tenía nada de contenido ni fanart ni fanfic que no sea de hace 500 años y entonces vi Soblos Gol yo lo vi recién en 2021 o sea muchísimos años después de que salió y yo no lo podía creer porque decía es la primera vez en mi vida que algo que a mí me gusta mucho tiene pantalla y no solamente pantalla sino que de tantas cosas que hizo mal Soblos Gol justo la buena es de mi OTP y ahí nada ahí nada empecé bueno ustedes vieron el hilo que hice mirando Soblos Gol y nada me puse re sacada y ahí me sorprendió porque en ese momento yo en Twitter hablaba solamente para mí y para 5 personas que encima me conocían de Facebook y empezó a llegar un montón de gente diciendo sí es re lindo el Yuralia por esto o gente que te dabas cuenta que lo había shippeado toda la vida y se emocionaba como diciendo estábamos esperando esto y nada empecé a tirar distintos recandones míos me empecé a encontrar mucho material de ellos de CyberExpector más que nada y bueno después llegó Capri a mi vida y empezamos a escribir juntas el fanfic como diciendo esto lo hacemos por nosotras o sea si no nos lee nadie no importa estamos escribiendo lo que a nosotros nos gusta y nos llegó un montón de gente preciosa que yo a día de hoy no entiendo de dónde salió cómo nos prestaron atención Onda Amara Fío en general toda la gente perdón si no nombro pero les digo nos emocionó muchísimo las dos de hecho ya me dijo a nuestros lectores que estén acá les mando un beso enorme porque no podemos creer el alcance que tuvimos y cómo conocimos gente tan linda y con la que estamos tan de acuerdo con todos porque es una cosa bonita de los ships que decimos todos vemos exactamente los mismos personajes y cualquier headcanon decimos sí es eso Onda es así ay perdón me emocioné ya viste que me iba a poner densa hablando del yuralio ay no pero para eso estamos juntamente para que y bueno después están las ships con Milo porque también la persona con la que dice y era fanática de Milo y a Milo lo queríamos con todos inventábamos personajes para que estén con Milo y nos pasaba mucho eso de encontrar gente queriéndolo solamente con Camus ay yo los quiero mucho a ustedes también y bueno yo conocí Milo por Afro por Scarlet porque veía sus fanarts en grupos o cada tanto me cruzaba con su perfil y notaba mucho eso la insistencia de decir esto es muy lindo pero tiene que estar con Camus y me daba bronca en ese momento todavía no lo shippeaba y ya me daba bronca hasta que en un momento capitulé y dije si saben que está genial que nosotros seamos las tres personas que lo shippean con Afrodita y eso hace que me gusta todavía más y después llegó Maka y me mostró por qué lo tengo que shippear con Hyoga y ya es como mi ship principal con Hyoga como dice no tengo tanto material de ellos en solamente un capítulo y tu video que aparte y vaya a 100.000 o sea yo cuando lo hiciste digo ay qué vergüenza hizo eso el video y todo y después llegó a 100.000 y fue como no 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 claro claro fue impresionante yo la verdad no me lo podía creer encima vos venías fancleando conmigo acerca de mira ya estamos cada vez más cerca cada vez más cerca y yo diciendo nada ni en pedo se queda ahí estancado y llegó a los 100.000 no no yo casi lloro cuando vi ese video casi lloro y nada se transmitió en los demás porque la verdad que hacer un MV y que nada en cuántos meses en tres meses llegué casi a 100.000 ya no ya pasó los 100.000 como sí no 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 es que ese video fue genial porque tipo fue a explotar un montón de cosas que en el fandom capaz están re ignoradas y vos decís ver el potencial así de coquetero del rock and roll porque encima los dos son bien rockeros están codificados como rockeros sí 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 tal cual tal cual no sí 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 bueno ¿quién quiere seguir? bueno pues sigo yo a mí me pasó lo mismo que Amara yo estaba en el fandom de forma casual y pues consumía lo que me echaban me tiraban cualquier shit popular y yo pues yo dije ay qué bonitos qué monos qué lindos y no profundizaba en ningún shit más y lo de Sagadite vino un día que estaba leyendo fics con una amiga y me dijo he encontrado un fic de Sagaya Florita y dice qué shit más raro y yo dije uy sí qué shit más raro eso qué de dónde sale bueno quedo ahí pero al día siguiente estando en Twitter vi que Naya había rebloqueado un fanal de ellos y decía mi primer shit mi primer amor o algo así algo súper bonito y yo no sé me pareció casi el destino que ayer un shit que yo no había visto nunca en mi vida me pasaron un link y después veo un fanal justo al día siguiente así que me puse a leer el fanfic era un fanfic de dadas no sé si la conocen y bueno me encantó me encantó y creo que a día de hoy me lo he leído cinco veces por lo menos así que tuve que escribir tuve que escribir mi propia historia de ellos aunque no es para todos los públicos muy bueno porque si en ese fanfic había una escena de sexo no narrada y yo dije tengo que narrar una no está basado en ese shit pero fue mi inspiración y bueno eso desde entonces pues he escrito un montón de ellos la mayoría de ellos no los he publicado porque me da vergüenza vergüenza en el sentido pero loca porque ha escrito 50 picks de ellos para hacernos felices a mí también te entiendo lo de la vergüenza pero nada estamos todos en la misma es como que no hay escalas estamos todos en la misma nadie te va a juzgar pero al mismo tiempo aunque nadie te va a juzgar nadie tampoco te juzga por sentir ese sentimiento porque es verdad es muy propio y cuesta mucho cuesta mucho salir de eso aunque te digan o alguien conoce a Dadasar Scarlett la conoce ¿a quién? Scarlett conoce a Dadasar la chica testigo del fanfic del que te hablé el que acabo de hablar se llama Fuera de la Vasija así es como se llama y bueno lo recomiendo y la chica sabe un montón de mitología pero un montón eso también es lo que tiene de maravilloso todo esto que o sea en realidad es como que somos todos adultos jugando como si fuéramos niños ¿no? entonces por eso nos da vergüenza porque decimos somos adultos y estamos haciendo cosas de niños pero bueno es en un entorno en el que se nos permite ser niños y encima contagiar a los demás lo que fantaseamos es que a vos te pasó con un pic a mí también es como mira yo imaginé todo esto léelo y uno dice me toca y también me gusta y ahora quiero hacerlo yo quiero jugar con vos a eso también entonces es medio difícil a mí también me pasa de pegar mis muñecos y mis cosas y digo soy una persona grande y por qué estoy haciendo esto y bueno todos queremos seguir jugando a nadie le gusta ser adulto o sea en algunas cosas sí está bueno en otras no está tan bueno entonces nada qué sé yo juzgarnos es nuestro tiempo libre no le hacemos mal a nadie si quiero escribir yo a veces digo en twitter me van a matar porque estoy mijo 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 y después digo bueno ya está no sé es lo que me sale es lo que a mí me hace feliz y por ahí mañana es otra cosa y qué sé yo pero estamos más o menos todos en la misma sintonía y sería como medio tonto juzgar decir ay o sea estando en el fandom que venga alguien y te diga decís no amigo estás igual o sea vos coleccionás midcloths 500 midcloths y bueno yo escribo 500 midcloths estamos en la misma no pero bueno es nada no perder eso el jugar siendo adultos claro es que justamente agarramos lo más lindo de ser niño porque también están las conductas infantiles de hacer caprichos lo que sea pero una cosa linda de ser niño es que tipo no te conozco pero tenés la misma muñeca la misma Barbie que yo entonces podemos ser mejores amigos y eso es genial porque te acerca un montón de gente y también otra cosa es esto por más que capaz no sea un montonazo como es sobre lo que a mí me gusta me hace feliz y tipo no necesito nada más para ser feliz y eso está genial es algo que no deberíamos perder siendo grandes se simplifican las amistades es verdad es como que tenés tenés amistades como cuando tenías como un chico como el ejemplo de ahora es como bueno necesito que sea o sea fuera de los fandom que tenga esto 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 en común y que viva en tal lado y acá es te gusta la misma ship listo ya está somos mejores amigos ya está no necesito más nada entonces bueno es seguir jugando y no hay que sentir vergüenza porque no estamos lastimando a nadie con este juego me requedo con lo que dice Wayne que dice no estamos en twitter ni en el fandom para ser adultos claro para adultos sano y responsable la vida real exacto claro y encima todos lo tenemos o sea yo balanceo mi vida real de adulta con con este con esto sí pues yo sí sí y hace que las cosas de la vida adulta real sean más llevaderas tipo es re lindo tener un lugar de confort donde te podés relajar donde nada más podés disfrutar cosas sin tener una responsabilidad real sí 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 y todos le dedicamos mucha energía de distintas formas los fanartistas o sea dibujando ves cosas que si esto tomó un montón de horas y un montón de tiempo o escribiendo o haciendo este vivo o estando comentando cada uno o fantaseando sin llevarlo a cabo de ningún lado como fantaseando con lo que sea nada así que es lo lindo de todo esto claro aparte es algo lindo a lo que dedicarle energía y esfuerzo porque hay cosas por las que si te esforzás y le dedicas mucha energía te quedas agotado y te cansa y al final terminás sin disfrutarlo en cambio cuando algo posta te gusta toda la energía que le dedicas todo el esfuerzo se siente bonito se siente bonito mientras lo estás haciendo y se siente bonito después de que lo lograste y qué te digo si encima recibís el feedback valió totalmente la pena sí total a veces pasa también de no recibir feedback y no hay que dejar frustrarse por eso hay que hay que seguir o sea también pasa está la historia que te mandas algo volcas tu alma y silencio pero bueno a veces pasa hay que seguir o a veces el silencio la otra vez leí un comentario de Winger que ella había escrito un fic y creyó que como no recibió comentarios nadie no sé no le había gustado a nadie y recibió justamente a alguien no me encantó y era porque nada hay gente que lo lee y le toca pero por ahí es tímida o lo que sea y no te lo comunica entonces también está ese público del otro lado también con lo que uno hace claro sí de hecho cuando conocí Running of the Hill yo no acostumbraba en absoluto a dejar review nunca me moría de la timidez yo decía yo ahora ponerme a decirle a esta persona todo lo que he sentido todas mis neuras todas mis ideas de olla pero yo yo no sé que me posee yo la historia que dije después de seis capítulos y acabar llorando como yo sola y tengo que hacerle tengo que hacerle saber todo lo que me han hecho pasar esto no se puede morir dentro de mí y aparte y les dejo y les dejo auténticas cartas a ella y ya que puedo porque ya no es muy agradable también tanto como escribir escribir como leer recibir esa fiba y saber que la ha hecho sentir a esa otra persona se siente muy bonito esa pasión esa conexión y al final que se agradece mucho aunque sea un simple comentario de oye me gusta mucho esta parte o que hablen estas personas me parece una tontería pero lo puedo hacer en realidad en especial cuando se trata de reírse y por cosas tan tan chiquitas se aprecia mucho sí es verdad la importancia de dejar feedback de retroalimentar eso eso es re importante yo trato siempre también vos Samara sos como la lectora ideal de cualquier la lectora soñada sí pero sí es la importancia sea un fanart o lo que sea hacerle saber che me tocó algo me gustó o ni siquiera algo gracias me encantó y eso ya le cambia su vida a quien no a quien no escribió que tener la audiencia vacía aunque dejes una carita feliz o un corazón aunque dejes eso ya al autor le va a hacer el día es verdad uno uno siente que necesita esto fue tan hermoso tan extenso yo no quiero dejarle un comentario si no es igual de hermoso y extenso y es normal sentir eso pero la verdad no hace falta o sea siendo que plataformas como Wattpad tiene las estrellitas y Abo3 tiene los cudos el hecho de que vos en vez de solamente dejar eso sino que aparte le comentes algo ya sea como dice Alfa un corazón una carita contenta al autor ya le está diciendo esto gustó y la otra persona necesitó transmitírmelo ya está ya me doy por hecho sí y es un tema en que veo yo estoy en el subreddit de Abo3 y es un tema que veo que los escritores sufren mucho el silencio en Abo3 que es como muy raro recibir comentarios nada y hay mucha gente que por ahí deja de escribir por eso qué sé yo sí 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 también a veces llega algún comentario de alguna historia que tiene abandonada diciendo oh y sigo esto te hace un montón y me gustaría que actualizase y tú te crees que la gente no le está gustando pero sí le está gustando sí exactamente exactamente sí sí bueno Wayne Girl siempre me me comenta cosas acerca del fanfic que tengo abandonado yuralia citas de azúcar y onda a mí me encanta porque bueno primero me siento un poquito mal porque no me está saliendo pero es lindo porque no sentís tampoco esa como se dice esa presión de quien te comenta seguilo o cuando el próximo capítulo sino que es alguien que te sabe decir de lo que escribiste me gustó lo disfruté ya está nada más y eso te puede hacer activar después de un montón de tiempo tal cual sí tal cual a ver si quieren les cuento yo como por favor por favor o sea vos sos vos sos la pastora pero necesitamos saber cómo entraste en la fe a ver ustedes ya me escucharon mil veces pero bueno es algo complejo sí mi amiga mía que está ahí me dijo un día ¿alguna vez leíste el fic de Shokasta de Milo Hyoga? yo dije como le pasó a Alfa Milo Hyoga digo qué pareja rara o sea ahora encima cuando escucho gente que dice eso digo cómo pueden pensar que es rara es re normal entonces digo bueno no pero a mí me pasó también Shokasta para quienes no saben es una escritora excelente española de la primera guerra santa del fandom un montón de headcanons que Selena hasta hoy día sobre los personajes los creó ella o sea así de grosa creo que también estaba Toffee y que también escribió Milo Hyoga o sea me pone contenta que dos muy buenas escritorias legendarias adelantadas a su tiempo hayan escrito Milo Hyoga es como lo llevo como bandera de la Shiba bueno entonces me lo pasó lo leí y dije wow o sea como viste como el meme del monito de Neuron Activation fue como ¿qué es eso? o sea porque empezó a a mencionar un montón de cosas que a mí se me habían pasado de largo porque también estaba como en bebida con el con el fandom de Camus Milo no existía otra cosa y Hyoga y Shum y ya está y cuando utilizando todo el tema de las cicatrices que Hyoga tiene todo todo la concelación de Scorpio y Antares y como eso los unía y el veneno y etcétera y a partir de ahí justo ya es como que empecé viste cayó como la primera dosis de droga digamos y Mía me dice ¿no querés que escribamos algo juntas? Mía es nada admiro es una no sé las escritoras que más más admiro si me lo digo y todo lo que lo que lo poco que sé de escribirlo lo aprendí de ella y me lo enseñó ella y me dijo escribamos algo juntas lo que vos quieras entonces yo había leído el fic de Yocasta ay perdón no sé después si me exciendo y suena aburrida me pararon no 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 había leído el fic de Yocasta y me cruzó en Twitter un fanart de un fanartista que ya no no está más en el fandom y fue como como que que me conectó lo que yo había leído con algo visual el fanartista era muy bueno realmente hacía muy buenos mijos y le comento no no justo estoy leyendo un fanfic y qué sé yo y ahí empiezo a hablar con con el fanartista y y todo como que convergió y y mía que me decía vamos a escribir algo juntas entonces digo bueno quiero un Milo Yoga porque a vos te gustan a a a a mía su OTP es a Ioria Yaka y entonces a ella le gustan más los dorados a mí me gusta Yoga entonces digo bueno para para mezclar lo que le gusta a ella y lo que me gusta a mí es consumir los Yoga ¿cómo lo querés? le dije Chernobyl quiero Chernobyl tóxico quiero Chernobyl bueno Chernobyl se nos fue a niveles ese fic va a ver la luz algún día entonces bueno por favor empezamos a escribirlo no apostamos a lo que me divertí escribiendo ese fic pero no éramos nosotras roleando pero mía realmente es como una escritora entonces no suena como roleo suena como la parte como una escritora y si Chernobyl y Ted Bundy teníamos tipo un porque la drama era básicamente así no por favor o sea yo necesito que Sefi vea la luz algún día yo también post el santuario los mandan a los cinco bronceados que quedan vivos con los cinco dorados a distintas partes a los distintos océanos por el Tempor Poseidón nos repensamos el argumento tipo más que kurumada no mentira pero bueno y a Hyoga lo mandan a Milo a una cabaña de Siberia con Milo entonces quedan los dos quedan vieron como en los sins cuando siempre decíamos metes dos sins en una casa y le sacas las ventajas y le sacas las puertas y esperas a que mueran eso pasó básicamente tipo Milo y Hyoga en la casa en la cabaña no, no, no necesito que vea la luz pero tiene que pasar tipo uno de los filas ay, chao Nay se va bueno chao Nay me estoy yendo por las raves chao gracias Nay y nada escribimos salieron como 500.000 capítulos y hasta que dijimos bueno, no esto no lo puedo ver nadie ya está chao listo y nada después de ahí me puse a leer el manga bien analizarlo de otra forma o sea de como a digerirlo yo digamos no de como venía predigerido de los demás ver la escena de Pachinko ver la escena del anime ver todas las cosas fuertes que los conectaban a ver obviamente todo esto está en mi imaginación no, no no soy como no sé ay sí esto es canon no, no, no pero bueno a mí me gusta es canon bueno, sí perdón pero nada los conectan cosas muy lindas como por ejemplo Hyoga viene de Libra cuando Camus le dice que no es un hombre o sea dice lo único que se va con Camus diciéndole no sos hombre y Milo va y Milo lo reconoce como hombre Milo le dice te reconozco como hombre y por eso te voy a matar y se lo dice a Camus escucha bien lo reconozco como hombre entonces es el primero antes que su propio maestro que lo reconoce como hombre el primero que recibe más de cinco agujas soy una nerd con esto que recibe más de cinco agujas el único que recibe Antares o sea es el único que tiene las 15 y para Milo es un honor cuando le dice te voy a dar Antares y por eso tenés mi honor y después el momento de quiebre que en el momento en el que Higioa quiebra la fe de Milo Milo reconoce Atena frente a él y Milo todo a un gran riesgo que es dejarlo pasar Gioca le da todo el discurso de los sueños imposibles al principio cuando lo ve y le dice yo voy a pasar o sea para vos es un sueño imposible pero yo voy a pasar por tu templo y el sueño imposible se termina Milo lo termina haciendo realidad porque le salva la vida y lo deja pasar entonces nada para mí es como muy fuerte todo eso que pasa en el canon y después cuando termina la batalla Milo le da la sangre por la armadura y promete que va a cuidar de Gioca o sea Tenés que dice voy a cuidar de vos y nada y ya está o sea para mí son cosas re bonitas para atar y para para escribir la escena o sea la escena del anime encima todas esas caras icónicas que Milo hace las hace con Hyoga o sea las caras que se ponen todo esto de la penetración y te voy a pinchar y te voy a y te voy a y como puedes sacar el sonido y como una cosa muy sexy aparte el primer capítulo de segundo es espantoso pero el primero están los dos re bebo hermosos y después el pachinko que el pachinko cuando Milo lo agarra y las caras y las sonrisitas y todo y como Dios no sé amo y nada entonces me puse con el fic de mí que habíamos hecho con Mía como era impublicable dije voy a escribir algo yo en base a una parte que habíamos si bien tiene bastantes inspiraciones de cosas que hicimos con Mía Milo no es tan tóxico es un poquito tóxico pero no tanto me puse a escribir algo y me acuerdo que en Twitter puse voy a escribir esto y lo van a leer tres personas no me importa pero lo escribo y lo publico y me sorprendió que recibí bastante pensé que era primero que era una Rearship y era mucho más Rearship cuando lo empecé a escribir y aparte es raro para mí es un pic raro porque son muchas ideas no sé mías cosas raras mías que yo pienso y mezclo con otras cosas entonces para mí era un pic raro y dije no lo va a leer nadie y me sorprendió que tuvo más recibimiento del que esperaba o sea fue como wow tengo que buscar ese tweet que puse voy a publicar y lo van a leer cinco personas y ya está y no nada después conocí a Licepe que ahora no está que también es como otro partner in crime con Milo Hyoga a Limonada a Matías a vos o sea como que fui conociendo un montón de gente o me fueron regalando cosas de Milo Hyoga y nada son las cosas como hermosas que tienen fandom o que me dicen ay no bueno ahora me gusta porque leí esto porque me lo estás mostrando y qué sé yo a Nene también sí es como nada perdón sí me olvido así pero nada eso básicamente es fue como una fantasía que me trajo Shokasta que fantasió hace muchos años y después nada yo también es como invitar a jugar vamos a jugar al Migio y nada eso básicamente ay qué bonito bueno es que eso eso es lo bonito de los Red Pairs cuando encontrás a alguien que shippea algo y vos te da curiosidad terminás igual de encantado con él porque una de las cosas que más te atrae es la emoción con la que la otra persona te lo presenta a mí con el Migio me pasó eso yo decía viene que ser buenísimo para que despierte tantas emociones en alguien para que le haga tan feliz para que le gusta hacer un montón de cosas para que se emocione con cualquier cosa que encuentre de ellos y claro después vos volvés a ver el material y lo interpretás de otra manera me pasó que cuando yo vi por segunda vez después de hablar con Macaria notaba que donde antes capaz podía ver a un Milo diciendo pidiendo permiso a Camus para matar a Hyoga ahora veía a un Milo indignado de que Camus no considerara un hombre a Hyoga porque diciendo vos ves que está acá claro está acá plantado cómo se te ocurre que es para vos un hombre que no te das cuenta que este es un hombre y nada cuando ves el cariño que tiene te agarrás vos ese cariño es contagioso más arriba dijeron no hay forma de que vos aburras porque esa emoción que vos tenés hizo que muchos de nosotros empecemos a shippear y como dice acá es droga es como lo describiste vos droga pero eso es tal cual lo que vos decís justamente leí de ñoña volví a leer el manga antes del vivo y también o sea yo leo al Milo indignado porque le dice Camus escúchame Hyoga es un hombre yo lo reconozco como hombre en lugar de decir che Camus lo puedo matar porque nada no no es y aparte es como que Milo es un hombre muy honorable o sea se maneja mucho con el honor lo ves con canon lo ves como bueno son tres cosas y me estoy olvidando voy a la tercera pero bueno y primero Milo para Milo el honor es respetar a Camus que es el maestro de yoga y es como bueno es el problema de Camus entonces Camus tiene que lidiar de la mejor forma que puede y la mejor forma que puede es sacarlo de la batalla congelándolo y después lo escucha Hyoga y Hyoga le dice me estás tratando igual que él o sea yo quiero morir ahora o no haber vivido y y ahí Milo lo entiende y cuando lo entiende es como que está más indignado no indignado pero bueno le dice me escuchaste Camus es un hombre y no lo voy a luchar y se va a morir y el que se tenga que morir nada y después hay cosas como otros análisis que son extras que son muy lindos que son de los arquetipos de los signos que Scorpio es un signo de agua sí entonces que no le tiene miedo a la oscuridad o sea sea el mórbol lo sexual o etcétera y Milo puede ver la oscuridad de Hyoga y no la va a intentar suprimir como por ejemplo ese Camus que es más arquetipo acuariano que se terminó estas cosas las aprendí de mía es como bueno pasado chau que está bien son distintas formas de ver la vida o sea como ni mal ni bien el tema es cuando por ahí se las forzas a alguien que tiene otras formas de ver la vida o de tratar ciertos temas no todos los tratamos de la misma forma pero en lugar de un Camus que es chau mira adelante se terminó si es el arquetipo de lo que es el signo de escorpio le va a entender la oscuridad y lo va a tratar de sacar afuera que es como hace él hace como una técnica muy psicológica con sus oponentes que es lenta no te mata de una es como te mata 15 veces 15 veces te pincha 15 veces y te da tiempo a pensar y cuando llega al core a tu voz ahí te saca saca la verdad con canon con canon hizo eso es como a ver a ver a ver de qué lado estás y le va dando y le va dando y le va dando hasta que ve hasta que saca el canon de verdad que es el canon que de verdad está arrepentido y que es un camarada y bueno eso mi tesis parte de mi tesis hermoso es que si vos lo pensás como que no hubo personaje que tuviera más influencia en Milo que Gioga porque fue un completo punto de inflexión para Milo no solamente en darse cuenta de que ellos estaban siguiendo la verdadera Atena sino un cambio de visión en la parte de los sueños imposibles él entró diciendo no vos estás deseando algo absurdo y no le cambió la perspectiva diciendo al menos para quien está decidido no hay sueños imposibles y también con lo de lo que acabas de decir de Milo con Camus para él el honor era Camus siendo maestro de Gioga y después no lo conoció a Gioga y dijo no el honor es que incluso este pibe cuando está todo roto y vos aprovechas para romperlo aún más se está levantando y está siendo él mismo y no lo que vos pretendías que sea como un caballero y claro ahí vos ves que se rompe toda la fachada de lo que era no no sé si la fachada pero si te das cuenta de que Milo se da cuenta de que todo lo que pensaba estaba mal o estaba mal enfocado y nada es muy bonito y vos pensás como la gente no se da cuenta de la influencia que tuvo Gioga para Milo para mí es la batalla más bueno la de Isaac es súper significativa pero la de Isaac y la de Milo son como y la de Camus bueno Gioga tiene todas batallas en realidad sentimentales y significativas así que no voy a decir pero bueno nada fue un punto otro de tantos puntos de quiebre que tuvo el tercero que está diciendo para mí Milo y Camus es re taxi porque seguro culiarían en privado pero en público Camus ignoraría a Milo y haría como que no lo conoce sí sí eso es un hecho es como que tiene el fandom como una relación así medio medio tóxica sí sí para mí es eso ay gracias Jika también Jika la conozco una amiga de toda la vida amamos a Gioga las dos y gracias porque esto realmente no le gusta a ella y está acá haciendo el aguante así que gracias te quiero mucho también sabes como estoy y es un auténtico no tenerla aquí porque ella fue una de las primeras en el fandom sí es una eminencia en el fandom así que nada es un honor como tener una queen a ver que me soy Camus viejo castrador y Milo la mala influencia me encanta me imagino a Milo cayendo con la motocicleta en Siberia y diciendo ya estoy dormiendo ay gracias pensé que los iba a aburrir pero sigue no no te digo es hermoso escucharte ha sido súper bonito lo que has dicho no es que le puse mucho tiempo libre a Re bueno que tendría que haber estado en otras cosas pero tipo pensando imaginando y bueno más importante que el Milo yoga lo dudo oficialmente sí no era sorpresa no es esta chifra que todo entonces nada vas a encontrarlo así de todo tipo igual con el rol me paso con el con el saga canon con con Jun que no sé si sigue presente si sigue vivo aquí entre nosotros o ha caído pero en las termas cuando yo no me tomaba muy en serio el rol era en plan hasta la audiencia y la gracieta apareció Jun haciendo el rol más serio con canon y empezó a surgir una cierta química y dije oye pues no esto que me parecía muy tabú son hermanos jamelos y que no se me ha pasado por la cabeza a la hora de ver lo que es el anime y el manga y tal roleando con con él me me enamoró por completo la dinámica de ambos y todas las posibilidades todo el drama todas las distintas perspectivas que tienen me pasó ya igual de volver a ver el anime y decir oye que tiene ciertas cosas que que si son muy explotables que se nota que tienen una relación así muy muy complicada porque al final para para canon Saga era lo único que tenía en el mundo y Dios mío le digo dominamos los dos el mundo juntos mandamos a la mierda absolutamente a todos los demás seamos solo tú y yo y Saga le dijo no te voy a encerrar y voy a terminar el mundo yo y te vas a joder lo cual fue muy bonito en su parte pero ahí está pero siempre que del rollo de cualquier interacción que que pueda parecer una tontería puede subir las cosas sin ir más lejos tú a abril cómo nació el fix con Capri es precioso ves cómo nació eso sí justamente empezó con un con un tweet que mandó ella acerca de una situación que encima también era medio imaginaria de lo que dejaba ver sobre los gols y yo se la seguí con algo y ella con algo más y ella con algo más y así seguimos no sé cuántos tweets hasta que ella dijo tenemos que hacer los fix y yo qué sé yo me costaba creerlo porque nunca en la vida había hecho algo así nunca había escrito en compañía de alguien y la forma en la que lo escribimos es eso es como un rol pero con formato literario porque si se sacan un montón de cosas también es otra situación en la que vos descubrís que tenés un montón de headcanons en común tenés una forma de escribir en común y podés terminar amando una ship que capaz en ningún momento la habías pensado nada más por seguirlo porque también justamente en un rol lo que haces es poner mucho de vos hablas a través de los personajes proyectas un montón de cosas de situaciones que capaz los personajes no vivieron pero vos sí y hace que sea mucho más personal y te termine gustando aún más que una pareja que te gustó porque se la leíste de alguien más estoy leyendo todos los comentarios que lindos sí aquí me gustó que dice todos tienen razones bonitas para sus ships si me preguntan a mí por Zoom por Zoom es por las cadenas y el látigo válido completamente válido ¿qué pasa lo amigo? justo estamos viendo las termas la saga de Asgard y la última nos estamos viendo el capítulo de enfrentamiento de Shun y Mimi y ahí me nace una ship instantáneamente solo de ver a Shun encadenado por Mimi diciendo ah pero que placentero yo dije Shun hola bueno Shun creo que absolutamente cualquier motivo para shippearlo con cualquier personaje es válido porque todo el mundo se queda embelezado con Shun absolutamente todo claro todos le dicen te voy a matar pero sos hermoso tenés unos ojitos angelicales sí a mí con Shun a mí me gusta mucho el angst y con Shun se me complica el angst el tema del angst porque no lo quiero lastimar a Shun como no pobrecito es como no quiero que sufra de hecho sí me voy acordando del pico mía era como no no todos deben sufrir todos Shun no protect but all no pero después los demás sí los destrozamos a todos psíquicamente fue genial pero sí a Shun no entonces a mí se me complica por eso a mí me pasa que lo quiero mucho a Shun pero al mismo tiempo es tan bonito cuando llora cuando sufre pasa que a ver no me puedes dar la escena del del opening de Hades el primero donde es un plano de él llorando mirando la luna y pedirme que no lo rompa aparte está el Shun Hades o sea el arco de corrupción perfecto del personaje más bueno más puro necesito explotarlo me siento fuera de lugar Shun Shune y Hyoga no más no no está bien tener pocas ships o sea es tipo todo vale sí sí es lo que decíamos antes no hay forma objetiva de decir no está mal que te guste este personaje o este ship ay sigue ahí con un acuerdo mira que está desvencionando a mía ese fic ese fic Chernobyl o sea radioactivo si agarras cáncer de algún tipo o sea llegamos hay que salvarlo vamos a salvarlo entonces empezamos a hacer algo así como pensando vamos como lo salvamos lo rompimos más no no era como y no podíamos parar era como una droga mientras era como sí que se rompa más no importa después está bueno no se puede publicar esto ya está igual igual mía lo vamos a publicar vamos a publicar me va a agarrar sí van van hay que leerlo sí lo vamos a publicar y va a ser Chernobyl no tanto pero va a ser Chernobyl a todos nos gusta leer un poco ¿no? ¿si no? sí sí va a ser un poco Chernobyl es que hace falta es terapéutico es como las plantitas las rosas que a Afrodita le da a Saga son terapéuticas sí Filo hace un fake con Milo Geogá yo vamos vamos vengan todos por favor estamos apoyando en los comentarios hay un montón qué lindo sí aunque está chul que me quiere meter aún más en el pozo sin fondo que él saca por canon con los role aunque no por roleo es que aparte yo no sé cómo serán las otras versiones los otros idiomas pero el Saga Canon tiene el componente de los actores de voz de Saga y Canon la forma en la que Canon le habla a Saga en el doblaje latino es muy ¿qué te parece hermanito? o sea es muy coqueto sí a mí me gusta mucho como lo hace Mario Castañeda la verdad hace la de los dos muy buen trabajo sí a ver no hablamos de las marinas por favor hay como todo un revival con Rewise of Poseidon que Hika me dijo que está buenísimo y ya escuché que está muy bueno está muy bueno sí tengo que leerlo encima ahora no quiero spoilear pero bueno flashbacks como de los doncis y hay como revival y estoy viendo mucho bueno mucho Julián y ahí se me mezclan Julián y Sorrento pero bueno eso siempre pero lo estoy viendo más que nunca sí y Eva de Sila y vaya un montón o sea todos los días es buenísimo me encanta que se ven re lindos aparte cromáticamente no sé si hay algo de ellos en Rewise of Poseidon que haya hinteado pero de momento de momento no mucho han hablado una vez pero bueno si no la has visto si no la has leído te recomiendo de Rewise of Poseidon porque está muy bien pero si de momento se han quedado solos porque iban con Sorrento también pero Sorrento se quedó a luchar en otro lado y ellos dos siguieron solos entonces tal vez en capítulos posteriores haya un capítulo de ellos dos bueno que lo va a ver porque están solos es lo que dice Mía Julián y Sorrento son canon o sea el final de la saga de Poseidon es ellos agarrándose de la mano en el atardecer viajando por el mundo juntos los historiadores dirán que eran mejores amigos no si es la única jeep o sea homosexual de Sensella que para mi es la urea que está como hinteada bien no de nuestra imaginación de Fuyoshi como que está bien obvia sí bien obvia sí las demás son bueno pero porque Yoga Yoga Jun si vamos al canon son hermanos o sea es como es hermosa pero está eso que yo cuando los shippeaba me remolestaba también tenía alguien y perdón Kika que no me dejas shippear hermanos pero sí tenía alguien hermanos no bueno pero en el anime no pero sí es la más hinteada así me parece claro pasa que Yoga y Jun lo que tiene es un empujón terrible por parte del anime porque ahí sí que están muy muy enfocados como una pareja o sea siguen muchos de los de los comportamientos que usualmente tiene la parejita del grupo viste tipo cuando ves los jóvenes titanes o a ver no sé manual de supervivencia que decís ah es una serie sobre un grupo pero es obvio que estos dos están juntos o que van a terminar juntos en algún momento el anime tiene mucho de eso con Hyo e Jun que obviamente en el manga no lo ves porque son dos hermanos más aún así todo y da un poco de bronca a veces que jueguen con que es lo que hablaba antes de la ambigüedad que a veces está buena y a veces te molesta porque decís porque estás jugando con un montón de gente que realmente le gusta suena como re serio es un anime pero bueno gente que le gusta eso sí y después tenés pero en el fondo son hermanos entonces estás como que bien no sé después es esa fina línea entre hacerle fanservice y hacer medio queerbaiting yo siento que por eso molesta tanto porque es queerbaiting es tal cual es simplemente queerbaiting y Okada que está bueno o sea los llevó más allá porque tienen una hija que mamá papá pero son hermanos en el universo de Okada son hermanos entonces la otra vez estaba yo y su comentario así happy gay family y salió un chabón a decirme enfermas son hermanos y eso es tipo pero decíle Okada así que bueno nada es que encima es esa gente que piensa que descubrió la rueda como diciendo ya sé tiene 30 años sensei ya sé quiénes son hermanos no me importa no me estás diciendo noticias no es que yo ahora voy a decir ay Dios cómo pude estar shippeando esto toda mi vida no ya sé no me importa o lo ignoro o lo shippeo por eso pero bueno no y aparte sobre todo cuando te lo alimenta Toy y te lo alimenta bueno el pachinko si no pensábamos que la escena de gay podía ser más gay vino la escena del pachinko a decir no saben que estaban equivocadísimos es más gay todavía y después tenés a Okada que listo ya está viven en la misma en el mismo edificio tienen a una hija que se llama Natalia que le dice mamá papá yoga tiene un gay un bar gay o sea hello qué más es que es muy obvio está hinteado no tengo que explicarlo porque esto tienen que saberlo todos 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 tienen que saber que yoga en el episodio que assassin tiene un bar gay ¿por qué? porque el manager es un travesti o un transexual al que yoga le tiene que decir mamá es un juego genial Okada y qué pasa en los bares gays en Japón los bares gays tienen un manager que es en general un travesti o un transexual al que se le llama mamá entonces fue su manera de hintear que es un bar gay es genial tipo no hay lugar a la interpretación sé que no bueno yoga también con eri con freya etc pero bueno mi corazón es su manera de hintear también que yoga es gay por eso siempre digo aparte son muy amigos en sincilla cuanto más en sincilla cuanto más querés mostrar que un personaje es hetero más dejas en claro que es gay pasó con yun y pasó con yoga que tipo trataron de mostrarlo con una novia y solamente podés ver un terrible minón al que el chabón ignora para abrazar a su mejor amigo a su hermano a su toda lo que sea porque lo tenés a yoga con como decís con eri con freya y tipo así como llegaron se van y después y aún cuando están juntos no les ves un motivo muy significativo para que estén juntos más allá de son nene y nena y los dos son rubios o sea vos ves más emoción en yoga pidiéndole a Isaac que le arranque el ojo porque se siente mal por haberle fallado a todo a todo lo que él creía y veía en él que a eri cuando cuando la salva sí 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 no tal cual aparte en el manga es el único el único que no tiene no tiene es es el meme de es el único que no tiene nada más que la mamá sí ahora puedo tirar otra teoría también pero para otro día esa para el próximo directo para otro día sí el directo de la teoría pero bueno nada igual a Okada te amo te amo aunque juegues con mis sentimientos sí o sea encima después salta y hace tiene un Okada tiene como una parte de extras y en una parte está hablando con Yura y le explica dice ¿por qué tenés tantos clientes? no bueno porque hago un especial para los no vamos a bocar porque hago un especial para los clientes y Yura le dice ¿qué estás haciendo? bueno no qué sé yo vienen igual les gusta el especial pero que van muchos sí vienen muchos ¿y qué haces? bueno bailo para los clientes ¿cómo cómo que bailas? sí el manager me hace todo me hace clases me canto y bailo es un cabareta acá mi cabeza fue tipo ¿cuál es la película? la flash dance tipo y el agua y tipo los cabones de la audiencia o sea encima tiene un bar gay baila para sus para sus clientes o sea no sé o cada ¿cómo me estás canonizando todo esto de cierta forma? oficializándomelo pero bueno el especial menos turbina vos estás un fan ni Mati te lo juro no voy a pasar o sea yo oí eso y dije no digamos o sea sí no no necesito yoga cuando se tira al agua yo no como flash dance ay sí fantasía Milo frecuenta ese bar de esa premisa saldría un buen fiki Milo yendo al bar gay y yoga haciéndole un lap dance sí ay sí por todo por favor muy buena pero sí hay mucha gente que el episodio es que no le gusta porque es un fanfiction y a mí me encanta porque es un fanfiction es que todos los spin-offs son un fanfiction con distintas narrativas así como todos los que escribimos fanfiction escribimos desde distintos ángulos algunos comedia otros terror otros smooth lo que sea también los spin-offs de Sinceria son eso es el momento en el que vos tirás todos tus headcanons o hablas de los personajes que quedaron re ignorados al final es precioso es lo más lindo de Sinceria y aparte tipo si sos shipero tenés que amar a Okada porque Okada da para todos tendrá sus favoritos pero tira para todos lados tenés yuraria bueno menos para ciertas pero en general también tenés mucha variedad tenés yuraria tenés milolia mucho encima muy buena temática y que tiene eso que decís es la dinámica que absolutamente todos los del fandom les damos como pareja milolia tiene hermoso tiene milolia hermoso la verdad que sí es re linda la escena de milo y a yuria en episodio G en general todo como se llevan ese amor medio sundere que tipo es el amor de dos amigos de la infancia es muy bonito como lo retrata sí pero en Assassin esa conversación que tienen es preciosa ay sí re linda y nada igual o sea son fan fictions es verdad pero son fan fictions oficializados entonces en mi cabeza es como Okada diciéndole escucha esta idea bar gay yoga cabaret y Okada diciéndole sí dale para adelante canon sí razón o sea sí es como distinto no es como nuestros fan fictions es que en eso es algo muy lindo que tienen sin sella de tener un autor tan abierto a tantas interpretaciones de su obra porque vos lo ves y está recopado con todo no solamente da la licencia para hacer algo inspirado en su universo sino que se copa un montonazo con lo que escriben los demás con los propios autores de los spin-offs que hacen es alguien que está muy dispuesto a ver distintas cosas y a encontrarles lo bueno por eso tiene tantos públicos diferentes en sella porque cada uno se vio reflejado en eso diferente que muestra cada spin-off sí el miro a Ioria es re lindo también no sé si entra Alfa entra en Rearship sí ¿no? es muy bonito el miro a Ioria creo que no acabó descalificado claro no es muy bonito es una mirada muy sexy sí sí chao un placer verte tener con nosotros y gracias por habernos visto chao y gracias chao chao muchas gracias por venir que ya que habéis mencionado descalificar de la Rearship yo creo que aprovechar ¿no? porque son Laura Feliz son las 4.20 aquí me parece un momento para yo creo que un poco para la sección final para lo que hemos arrastrado a Alfa aquí a la pobre que la tenemos en el lugar de confiar hablar de la Rearship que ya ha sido la que ha llevado este evento que se celebró hace súper poquito que no ha tenido mucho sufriendo y con estrés pero que también han salido cosas geniales ¿por qué decides hacer la Rearship Week que te lleva a hacerlo y los criterios que aliges cuéntanos pues yo empecé en el fandom en 2021 pero yo que sé mirando en el buscador vi que había una Rearship Week en 2020 y pensé bueno pues la siguiente la de 2021 tiene que estar a punto de pasar pero los organizadores pues no la hicieron y la gente empezaba a preguntar ¿cuándo empieza la de este año? tal pero no respondieron el año siguiente pasó lo mismo en 2022 y al final el organizador yo creo que se cansó de recibir mensajes y suspendió la cuenta aunque lástima y en 2023 digo pues voy a hacerla yo tengo experiencia de varios años haciendo eventos similares en otros fandoms y me animé a hacerla y cuando dije en mi Twitter que estaba pensando en hacerla Macaria me leyó y me dijo que me iba a ayudar y yo pensé me emocionó un montón y al final me ayudó con varios dilemas que yo tenía uno de ellos era que ship iban a entrar y que ship no iban a entrar y lo difundió un montón yo cuando cuando puso ese mensaje de ¿estás cansado de los ships de siempre? por supuesto que no pero aquí tienes otro eso de trabajo todo 100% es tuyo o sea eso todo 100% es tuyo yo nada más digo quiero promocionar ayudar para pero todo trabajo absolutamente tuyo y excelente todo sos muy organizada muchas gracias porque yo en realidad no soy tan organizada pero me esforcé y espero que y tiene una una o sea me pasó un link de de una wiki de sagadita y yo dije ¿qué es este nivel de profesionalidad? o sea no, no es la persona más organizada del fandom que conozco ¿una qué? hice una wiki una wiki de fandom una página de sagadita tener yo como una lista de recomendaciones que la tengo también en mi twitter bueno hice un poco de historia del del ship y un poco de escenas canon que tienen en conjunto seguro que me dejé varias tiene una pachinko también que no la nombré la tengo que nombrar y bueno ahí está y hay poquísimo de esa encella en en el ship en el ship wiki así que si alguien quiere crear las páginas de su otp o de algo yendo ya me mostró esto y yo dije este es un nivel que yo no conocía por eso para mí es la persona más organizada del fandom y aquí lo demostró con la rar oh que va yo soy un caos pero es verdad que me esforcé me gusta organizar eventos y llevo en el fandom de naruto llevo siete años organizando el evento para mi otp de naruto así que bueno es un evento distinto porque uno es para un ship nada más y el otro es para muchos entonces surgieron más confusión surgió más confusión pero está bien o sea me lo pasé bien organizándolo me lo pasé bien leyendo viendo el arte que habían creado me lo pasé bien sufriendo también y si me quedé muy sorprendida con todo el apoyo y toda la participación no me lo esperaba y fueron siete días de no solo rebloquear sino dejar comentarios trabajar en mi entrada y acabé cansadísima pero creo que mereció la pena sobre todo cuando me dicen cosas como que Macaria me dijo que llevaba sin dibujar mucho tiempo y se animó para el evento y Pachito sigue Pachito por ahí por leyendo bueno el hijo solo se pasó a saludar antes pues él me dijo que llevaba sin escribir fanfics dos años y se animó a escribir uno para el evento también incluso hubo un participante que hizo cuatro entradas por día cuatro entradas por día wow Chaos Dreamer no sé si está aquí creo que no pero hizo el Canon O'Neill no no me acuerdo lo que hizo si Canon O'Neill es Aspros O'Neill y Lías por Sisyphod cual era la otra estoy cansada bueno si hizo cuatro entradas por día y bueno como curiosidades hubo dos Ships Duty un trío y algo de hetero y todo lo demás fue ya hoy hubo un poco de confusión con la definición de Rare Ships creo que todos tenemos la nuestra y el dificilidad con una que satisfaga a todo el mundo y también me dio la impresión de que la gente se confundió Crack Ships con un Ships raro pero bueno no fueron problemas muy graves fue confusión y bueno el año que viene pediré feedback pediré comentarios sobre lo que le parece a la gente si le parecen bien los parámetros que usaron sé que mucha gente estuvo descontenta y si hay alguno mejor yo estoy feliz de usarlo se sintió un ambiente muy bonito en el evento o sea mucho compañerismo era mucho lo que decíamos de un montón de gente que se estaba juntando a jugar fue como una fiesta enorme y la verdad yo de hecho ni siquiera recuerdo haber visto feedback negativo o gente descontenta confusión sí porque capaz no era tan conocido el tema de los de la diferencia entre Crack Ships y Rare Pair a mí me pasó en un momento y también estaba medio en negación tipo no puede llorar y hacer Rare Pair pero en general dile que la gente estaba muy contenta con el resultado como vos dijiste se están animando un montón de personas a hacer algo incluso yo que ni tenía pensado participar tirar algo así el segundo día que fue hecho en el momento y y nada fue muy lindo también ver gente saliéndose de su zona de confort diciendo bueno capaz esto yo no lo shippeo pero tiene potencial para que lo dibuje para que lo escriba o si no también es muy lindo ver gente haciéndose fiesta como diciendo es el momento para que la gente vea lo que a mí me gusta más que nada si te gustan un personaje que capaz no es tan popular yo vi un artista haciendo mucho fan art de Aldebaran o de Afrodita que vos decís es el momento de sacar lo que a vos tanto te gusta y sentís que no podés compartir en otra ocasión y te ayuda a acercarte a otras personas que no conoces y que comparten eso que a vos te emociona tanto no, sí la verdad que a mí me reemocionó y después recibir el FIC de Alfa el de St.Ager hermosos o sea de regalito fue como ay no qué más o sea estoy re feliz qué más puede pasar no, no la verdad que hermoso el evento y es como que le da oportunidad de brillar a las le dio la oportunidad de brillar a las rare ships el mijillo no se puede quejar en esta WIC no, no llegamos a 31 fix así que vamos 30 más sí se los se los digo en algún futuro después de la próxima guerra santa la gente va a mirar atrás y se va a acordar de los referentes del mijillo hasta Macaria pero bueno te digo vos vas a ser la chocasta de esta guerra santa eso seguro no, no, no que es que me queda muy grande pero no, no nada lo hago porque me apasiona y me gusta mucho pero bueno nada de todas formas también el encanto de las rare ships es que generas vínculos más fuertes por ahí que con una mainship porque te acostumbras un poco como que te sentís cómodo a recibir material y acá es como que hay que remarla y cuando encontrás a alguien que le gusta es como quiero que seas mi amigo y quiero que hablemos en cambio cuando genera otro tipo de dinámicas que está bueno que son como más fuertes y más íntimas no es que en las mainships no lo sean pero bueno al haber escasez es como medio siempre decimos como no sé como ser los mormones y ser una como falta tomate lo doy no sé que hiciste este pic te lo repromociono o sea es como que se genera otra cosa al ser poquitos y que haya poco y tiene tiene un encanto también que por ahí después se pierde en la masividad y eso hay que destacarlo también que a veces uno mira y dice ay por qué soy Rearship y bueno pero nada está esto lindo también está esta ocasión también por ahí porque qué podríamos hablar siempre se puede hablar ¿no? pero de parejas que se hablaron y que todos conocemos desde años desde el hartazgo que se ha escrito de arriba a abajo en 500 universos alternativos ¿qué más se puede hablar? y acá es como bueno todavía hay mucho más para explorar y hablar y dibujar y nada y fantasear sí, sí aparte cuando recibís algo estás muchísimo más contento de lo que harías si consideras algo nuevo de tu pareja porque vos decís lo que acabamos de decir descubrís algo nuevo que capaz no se te había ocurrido abordar y no viste abordado en ningún otro lado entonces la felicidad es doble porque vos estás acostumbrado a hablar con vos con vos mismo y tus otros amigos que les gusta el ship y de repente cae algo y vos estás como es un tesoro lo voy a amar ya lo amo hace unos días vi que alguien publicó un mino y en general yo veo gente que publica y que me conoce y fue alguien que no me conocía y yo digo o sea ¿qué pasó? y después obviamente yo soy la la intensa que va y comenta porque quiero digo ya viste ya le comenté pero me re sorprendió ver algo que no había tenido yo nada que ver o sea había aparecido de alguien que surgió nada y esas cosas están buenísimas sí, sí yo creo que le hace buen marketing al ship porque hace hilos así con humor y a la gente le gusta le hace gracia y lo comparte y lo ve más gente sí es verdad es que podés ser re graciosa y hacerte un hilo súper satírico que encima nos reímos todos juntos porque se re nota pero también se nota cuando vos estás queriendo hacer un análisis serio e incluso se nota cuando mezclás las dos cosas el análisis con el humor cuando haces humor de la sobreinterpretación es todo muy genial muy multifacética ay no pero me van a hacer poner colorada por favor por favor muchas gracias muchas gracias yo creo que cuando yo subo esas cosas en realidad digo me van a me van a expulsar por cringe tipo andate que das vergüenza andate hasta andate a hacer cosas de adulta pero bueno a veces digo hay que dejarlo tiene que salir de mi cabeza pero gracias cuando escucho eso digo ah bueno bueno no sé alguien no le dio cringe no no todo lo contrario yo cada tanto visito el que hiciste vos explicando las distintas mentalidades de los santos dorados para guiarme si necesito escribir algo ay bueno gracias gracias ese kurumada creo que agarró el diccionario porque lo dejó muy muy claro bueno y vos sos una genia también de tus threads o sea todo lo que publicás vos es una genialidad ay ay gracias sean tres cuando hiciste ese el de la canción yo dije me volvió la cabeza el de Mafalda sí no genialidades absolutas sí 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 el de Mafalda es una genialidad el de Shira con las voces del Age of Empires en español es buenísimo después te lo paso es un video que hice pero me emociona porque de onda me están señalando un montón de cosas que a mí me encantaron y que en su momento dije las necesito hacer las necesito sacar y me están diciendo que me gustaron tanto porque son combinaciones de cosas que a mí me apasionan además de lo que me apasionan a mí mis personajes favoritos de 20 así que ay muchas gracias voy a poner colorado no no solo a mí yo digo wow o sea cuando vi de la canción y todas las imágenes que era dije qué o sea es espectacular me pareció una realidad así que muchas gracias más tierna a mí se pone colorada igual y así como es como una chica de anime para bien ¿no? sí sí para bien como una así como schoolgirl ay gracias ay perdón ahora me voy a quedar colorada el resto en directo pero bueno nada es buenísimo yo amo que ahora voy a parar ahora voy a parar pero a mí me divierte mucho hacer tres de camus y tengo que parar ahora es como que es mi droga es mi droga y tengo que parar me la tienen que sacar eso se los dejo a ustedes porque yo no la puedo parar yo necesito ver más necesito más de camus yo tengo que parar tengo uno tan bueno y digo no sé lo tengo que dejar ir por ahora pero bueno nada así me he ganado 800 bloqueos muchos bloqueos me he ganado pero son mis batch of honor que llevo no mentira me pone mal no me bloqueen pero nada son las cicatrices de guerra entonces sí me divierte pero es mi droga y debo parar ganamos el mundial gracias a por que la camus estoy de acuerdo sí ay sí encima cuando casi perdemos cuando casi perdemos y alguien dijo como eso fue su karma por bardear a camus dije no ay no no sabes cómo estuve cuando vi eso pero bueno nada quedó nos quedó un anecdótico claro bueno es que encima ese momento fue re lindo porque no me acuerdo si veníamos de la controversia de la supuesta fue una camus pero en ese momento todos tuvimos carta blanca para bardear a camus y se extendió fue en la previa fue durante y después fue en los festejos cuando fue la semana de bardear a camus se fue de control sí pero bueno nada después hay que buscar a otro personaje para funar por ahí en el 2023 tenemos que buscar a otro total nada mientras mientras no existan y no los lastimemos esta es válido exactamente si quieren ponemos a yoga porque a mí me gusta a mí me gusta me gusta que yoga sí nunca he sufrido el sufrimiento para yoga hay un par de funaciones igual por el tema Isaac así que bueno dale vamos el siguiente todo recordar que cuando bardeamos nos metemos con personas recordar esos son personajes ficticios no son personas reales no estamos atacando a una persona real ni no es un actor no es una celebridad no porque ver que muchas personas se lo toma de forma personal y como que estamos haciéndole daño al personaje y estamos haciéndole daño de forma directa a las personas a las que le gustan y como un poquito de sentido del humor porque también muchas veces uno se ríe de personajes que le encantan yo por ejemplo salga mi personaje favorito y estoy constantemente insultándolo y llamándole cosas muy feas le digo bueno lo digo mi perra llorona yo le estoy insultando continuamente es lo divertido que hay que hacer no sé una tabla siempre viendo a ella no puede ser además la variedad de gustos no todos tienen mismas opiniones hay que respetarlo claro aparte aparte como dicen ustedes es al personaje o sea no importa cuánto ames al personaje ninguna persona a ver el que se quiera meter con vos se va a meter directamente con vos a menos que vos notes algo un caso muy específico en el que te des cuenta de que una persona se está metiendo con vos a través de lo que a vos te gusta pero ahí ya no lo sentís solamente con el personaje sino que lo venís sintiendo con un montón de otras cosas pero alguien un random de internet que no sabe ni siquiera el nombre real se ponga a bardear justo un personaje que es tu favorito entonces hay un poquito de sentido común no va de vos y creo que pensar que atacando un personaje tratás de hacer sentir mal a una persona real dice más de vos que de la persona de la que estás pensando eso igual entiendo porque puede molestar o sea no vamos a decir ay no no entiendo que le den a tu personaje favorito pero ahí hay que decir para no existe o sea por más que le den a tu personaje no me puedo enojar por eso no me puedo molestar por eso no existe mi personaje favorito sigue bien sano y salvo en el canon y a un montón de otra gente le gusta pero entiendo porque pueda molestar o sea tampoco me voy a hacer como ay sí no bueno está todo bien no obviamente pero sí hay que dar un paso atrás y decir esta ficción está para ser consumido como sea o sea de la manera que sea destrozarlo o armarlo no sé o destrozarlo volverlo a armar lo que sea está para eso para consumirlo claro o sea es válido y entendible que no te guste pero otra cosa es pensar que es por vos que tiene que ver con vos cuando la persona no te conoce y obviamente justamente duele que se metan con lo que te gusta pero a menos que sea una persona que sea cercana a vos eso se soluciona con simplemente silenciar a la persona o nada más no tocar su post o su comentario ya con eso te vas a evitar que te siga apareciendo pero sí obviamente molesta la cosa la cosa es como lo manejas vos o sea hay un montón de variantes yo confieso que sobre todo el grupo de varones heterosexuales llamando afrodita el puto mejor bueno eso ya es que eso va por otro lado eso es molesto ya por otro lado porque son insultos que como es homofóbico entonces es como que no está bueno hay que medir ahí te das cuenta que justamente esos son los momentos en los que te das cuenta que no se trata del personaje están proyectando lo que piensan de las personas reales o sea afrodita yun quien sea solamente un catalizador porque saben que no pueden decir no esto es más fácil insultar directamente al personaje de justicia ahí es cuando digo que es una variante claro no 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 es que eso no eso no eso ya toca otra cosa o sea es un insulto que no está bueno en la vida real ni en nada no pero lo que me llamó la atención de la funa a Camus durante el mundial fue que nadie funó a Misty que también es francés todo el mundo se fue a Camus es que es que Misty es lindo es carismático no no sí a Misty a Misty me encanta Misty me encanta es mi referente de Libra Misty no o sea no lo puedo no lo puedo ese fan es donde salía así todo enojado con banderitas de Francia en la cara y Albiore estaba a un lado y hice feo al otro y estaban saludando ahí medio borracho es que ese estaba estaba pensando en la fanartista que hizo ese dibujo porque es divertido porque Misty no está enojado está hinchado las pelotas de los dos pesados al lado cantándole en coro y siento que esa es la diferencia entre Camus y Misty o sea a Misty lo molestas cantándole mucha chos así en loop y a Camus lo guardias con Camus te enojas sí igual bueno es un personaje súper popular súper querido o sea no es como que afecta a nada es recontra popular uno de los santos más populares así que bueno justamente ahí decís ¿qué le voy a hacer? todavía tenés un montón de fanartistas amándolo tenés un montón de Spino amándolo a ver claro justamente tenés la historia original pintándotelo como a pesar de que todo lo que hizo es un maestro lo tenés a Hyoga amándolo a Camus tipo ¿qué le voy a hacer yo a Camus? sí a su principal víctima lo tenés abrazándole y haciéndole un altar de hecho el personaje favorito de mi hermana no solo de Sainsella sino de todas las series Camus para ella una vez le celebró el cumpleaños con cartas y todo qué guay qué tierna sí me acuerdo que hice yo tenía un muñequito bueno aún lo tengo de Shura y le escribió una invitación al cumpleaños como si fuera Camus y me la dio a mí para que se va a ir a mí me puse a hablar con esto de ella el otro día y empezaron a salir yo que sé memorias que estaban por ahí perdidas de cuando me dio otra carta para una amiga mía que tenía un muñeco de Saga y se juntaron los tres Shura Camus y Saga una coincidencia pero bueno los puso alrededor de la tarta y le fue a sacar la foto puso a Shura con el brazo en alto como si fuera portarla y luego cuando estaba a punto de sacar la foto el muñeco de Saga se cayó en la tarta y arruinó ¿de quién era el cumpleaños? era de Camus ah no porque si no estaría genial tipo viste esa costumbre de la mordida de que tipo va a morder el pastel con la boca y le hunden la cara en la torta al cumpleañero ahora vemos estas cosas de seguir jugando como siendo adultos para mí esto es tipo es un win-win yo odio a Camus con amor dicen por ahí sí me encanta porque arriba leo quemen a Camus y abajo yo odio a Camus con amor es como un personaje que produce muchos sentimientos ahí se despide Cire que dice que ya son casi las once allá muchísimas gracias por estar gracias por chatar con nosotros chao muchas gracias por estar están hablando de las guerras santas sí win tú llevas un montón de tiempo en el fandom ¿verdad? ¿quién? win win no sé si estaré pronunciando bien el nombre bueno casi 20 años casi 20 años casi 20 años hay cosas que debes haber visto pero sí pero sí pero sí se nota porque siempre que pasa algo que medio que moviliza el fandom está como referente de si esta persona hizo esto hace tanto tiempo o si en este foro pasó algo parecido sí es como un faro es verdad la primera ola de fanficaro Dios mío sí ay ¿qué pasó con eso Alfa de subir los fics de la primera guerra santa? oh el archivo de Staica sí ¿qué pasó con eso? se supone que AOTES debería haber puesto el anuncio el 14 de este mes pero lo retrasaron al mes que viene no me han dicho por qué ah eso es que los de Toffee sí sí los de Toffee están ahí todos pero yo es que tenía un montón de ilusión porque iba a salir el anuncio el mismo día que terminaba la guerra de Ship Week sí pero lo lo han retrasado se me olvidó decirlo ay sí yo te iba a preguntar porque me acuerdo que me dijiste en abril y después se me pasó pero bueno nada igual sigue ahí en pie así que buenísimo vamos a ver como un montón de fics legendarios de los primeros editores cuando tenían menos que nosotros y bueno para quien no lo sepa voy a archivar una página web de fics de Sainsella en AO3 la página ya no funciona bueno van a estar todos ahí para la posteridad va a ser la nueva biblioteca de Alejandría eso es no tiene mucho pero creo que son alrededor de unos 100 pero son parte de la historia del fandom y creo que tienen que estar ahí es necesario ven cuando digo que Alfa es súper organizado quien hace eso Alfa nada más o sea yo no me haría cuando digo que es reorganizada no no buenísimo más la parte de la variedad cuando yo he rescatado nada más fics de personajes que a mi me gustaban mucho pero tener tanto y encima compartirlo no te aplaudo la verdad I shift the next dimension sí cuál es el que veo el de Dettol con Kaiser me parece ¿no? The next dimension sí 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 yo escribí un sistema por Cardinal ah mira sí escribí una de esas dos no qué bonito o sea es básicamente lo que pasa en el canon pero Cardinal está enamorado de él y quiere matarlo para que se le pase lógico la solución a todo buenísimo sí me encanta sí yo creo que ya va cuando cuando eventualmente anime next dimension que supongo que será ahora que termine qué miedo cómo lo vayan a animar pero bueno supongo que ahí es como que va va a repuntar van a surgir más shifts más fuerzas tengamos esperanzas sí el que también tiene mucho potencial es Shun y Tenma porque tienen un montón de escenas juntos y son bastante bonitas también yo una vez hablé con me escribí con una que creo que entran las rare ships me escribió una alguien del fandom que creo que era de la primera guerra santa que es super shipper de Seiya y Shun y me explicó así con toda una teoría con mil imágenes de lo que me encanta cuando hacen eso con mil imágenes del manga del anime de toda su teoría de Seiya y Shun y yo terminé diciendo ah bueno te creo o sea nunca lo hubiera pensado pero te creo así que bueno ahora es como que mencionas esto como medio un equivalente más posible porque no tienen el lazo de hermandad claro bueno eso a mí me encanta de los shippers de Seiya y Shun tienen una recontra energía la pasan bomba con su ship te explican te hacen también toda una tesis toda vacapeada de por qué tenés que shippearlos es muy bonito incluso si a mí esa pareja no me llama mucho la atención me gusta mucho verlos es muy reconfortante te gusta sí es como divertido ver la pasión de otro por más que no la compartas es como está buenísimo sí 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 y yo amo cuando me lo justifican o sea no no tienen por qué justificar un ship puede ser porque están los crack ships y lo que sea pero cuando está tipo amo amo porque no sé te lo hacen más real sí yo ahora ya no me animo me da vergüenza pero en su momento cuando lo shippeaba a Hyoda y a Shun les hice literar una presentación de powerpoint de por qué debería shippearlos pero te podría hacer una de Shuraya y ahora si quisiera nomás que ahora me da vergüenza necesito verlo ya necesito verlo o sea estos son como los manifiestos como en su momento estaban los los movimientos artísticos que se llamaban modernismo y estaban los dadaístas y tenían su manifiesto artístico sobre el dadaísmo y tenías a los futuristas y te daban su manifiesto y creo que antes eso se hacía que ahora creo que la versión renovada sería el wiki que me pasó a Alfa pero antes eso se hacía o al menos encontré el lip journal que se hacía y te era el manifiesto de la ship entonces era bueno está allí por esto por esto por esta escena y después salió este spin off y después por esto y nada es una especie de manifiesto modernista ni siquiera manifiesto shipista o sería si si hay vos dijiste manifiesto y yo imaginé tipo los luteranos colgando el manifiesto mijío en la capilla por favor bueno por un lado en la capilla ah es si la ignorancia de la hermandad eso es verdad el fandom se construyó en base a eso si pero no sabía que 6ashun era shipeado tanto hasta que hablé con ese usuario de twitter no me hubiera imaginado pasa que también es muy de nicho es un rare pair porque es lo que decimos de una una ship que tiene contenido porque se juntan todos los amigos y interactúan en el mismo círculo pero tienen todos esa misma vibra de te corten la pasión y la pasan bomba shipeándolo hubo un chun por habu en la wiki ay eso es una pareja desperdiciada y como yo quiero yo quiero que me guste pero necesito contenido claro porque tipo me encanta esa dinámica del nene que le tira del pelo a la nena que le gusta a ver más que lena porque no hablamos de ships heterosexuales por favor hablemos así no hablamos de ships heterosexuales y ahí tiene sentido debió estar bien desarrollado pero por culpa de Toy quedó todo muy abrupto no hizo los juegos entonces no 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 sé si es verdad es eso o sea como a ver yo la verdad no necesito un arco de redención para me gusta que sea malo pero en caso de querer hacerlo había muchísimas formas de hacerlo y Elena quedó sencillamente como que se hizo bueno porque se enamoró de una mujer y si todo lo que hizo antes le daba asco y vergüenza es porque vio a esta minita random con los hermanitos pero habría estado bueno un arco de redención de Edmas que sea por él y que en algún momento involucrar a Elena porque en solo los golpes dejan ver que todo es por Elena de hecho con Capri estamos medio como viviendo en negación y diciendo no 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 todo esto vino por la resurrección Elena justo estaba ahí pero no es por ella pero como dice Irena dicen ships heterosexuales y una ship heterosexual que está muy buena es la de Hilda y Siegfried a mi la verdad el romance de ellos la historia de ellos en general me encanta en general Hilda me gusta muchísimo como está escrita pero te demuestran que tipo ella era una mujer muy fuerte muy decidida tenía su cargo como princesa reina no sé bien pero igualmente podía amar a Siegfried o sea era parte de su personaje su motivación no era Siegfried y al mismo tiempo Siegfried no era solamente el amor que sentía por Hilda sino que era parte de su forma de ser súper honorable súper heroica valiente y es algo que más allá de algunos fanarts no veo por ningún lado yo pienso que es una de las relaciones más bonitas de Saint Seiya y no está para nada explotada eso está muy bien construida sí me gustó a mí cuando tú fuiste de Alverick como lo fuiste y Charlie dice de sí el Camus y Mila que yo vi su fanart y fue como ah qué interesante no lo había pensado pero sí sí el Camus y Mila de Legend of Sanctuary claro bueno Legend of Sanctuary nos dio Shura por Mila también que tipo re novios aparte es un gender vendor muy bien hecho la verdad de esa Mila está no sé la bancamos mucho sí sí aunque es medio traumático que no esté Milo está muy bien hecha y como que eligieron el personaje perfecto para hacerlo gender vendor sí sigue siendo refachera sí sí yo creo que tramite la misma es que no sé el equivalente de decir Big Energy es que no sé pero tramite la misma energía llegó destrozó y este no lo no sé al menos a mí me gustó mucho como hicieron el cambio sí sí me encanta Mia y Iki Shaina no lo había pensado nunca y lo reveo Iki Shaina me va a dar toda la química de entender y aparte seguro ya lo escribió genial Shura Shaina mira Shura Shaina Shura Shun ah bueno Shun está todo pero Casio Dedmas por Santi Ayo wow no no interactuó yo tampoco leí Santi Ayo pues no sé tampoco se refiere a Desmaya Erdo de Casopea porque Desmaya y Casios no creo que se refiere si es Santi Ayo lo que quería decir lo que a veces es muy buena la verdad muy interesante acabo de recordar que mi hermana acabo de recordar que mi hermana Shiba va a Shura con Saori está bueno porque era el más leal a ella y tal bueno algo así se hizo en Omega que te muestran que el santo de Capricornio lo que está es enamorado de de Atena así que tiran más o menos para ese lado de la admiración y el hecho de que como el más fiel Atena su vida es ella puede terminar siendo en algo en algo más del Jury habíamos hablado de Shaina y es sí como que debería haber más parejas Mari y Shaina creo que de Jury todas son red pairs o sea de todo hay poco de Jury en Saint Seiya sí sí pasa que el problema con el Jury en Saint Seiya es que muchas veces es contenido para consumo masculino por una forma de decirlo como que es más algo fetichista que contenido hablando de sus vínculos o incluso un smoot de ellas pero que vengan con historia detrás o sea es nada más el contenido que hacen de las pocas mujeres que hayan seguido sí sí la verdad que sí ya abrí todo el cast en a esos de Zoyac sí como que hay como cierta química con todo bueno me hace acordar no sé si vieron el Dohinshi Saint Seiya X uno italiano viejísimo que también era Shun convertido en mujer y con todos absolutamente con todos ¿sabes el pato? ¿eh? ¿cómo? ¿pato? sí ese ese chau nene chau nene chau nene chau no sé qué hora es cuando quieran porque sé que es muy tarde no sé para Alfa cuando quieran sí las 5 de la mañana aquí son las 4 por eso nene vino a regañarme oh nene también en Italia Italia sí tenemos de todos lados sí sí qué bien qué internacional viste Amara yo soy un canal internacional y multilinguaje políglota solamente la dimensión de Amara no sé yo creo que no vamos a ir a descansar porque Alfa también que que tiene más o menos la misma hora que yo tiene que estar a pobre también un poco voy a admitirlo porque me levanté temprano pero un día no me importa pasar un día trasnochar en buena compañía sí bueno hombre la compañía es de volando antes cuando antes del directo decían el servidor no van a llegar a estar en directo una hora yo tengo que estar pensando claro y nos vamos a llegar de verdad una hora porque nos vamos a poner muy nerviosos al cabo el primer directo no habla de esto pero menos que ya hemos tres horas es que era ese nuestro miedo de decir nos vamos a quedar sin nada de qué hablar o no vamos a poder hablar y evidentemente no pasó y al final ha fluido todo vamos a mí me encanta cómo ha salido ha salido súper natural y no ha hablado de ninguna cosa sí o no va a venir nadie y al principio estábamos re nerviosas claro bueno fue aflojando pero estuvo muy divertido y nada sí me lo pasa súper bien hablando sí sí tal cual así que muchas gracias gran patriarca por tenernos en cuenta por invitarnos estamos acá un espacio hermoso muchísimas gracias por estar por ser profetas de ships por evangelizarnos a todos y por compartir todo vuestro conocimiento y vuestro amor por las ships que sin vosotras nada de esto sería posible gracias 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 y no mil gracias a todos ustedes por estar y por escucharnos y sí yo pensé digo ay no si me tengo se están aburriendo todos y no sé si me tengo eso en la cabeza y perdonen si hablé demasiado es un poco nerviosa y hablo o si escucho y no sé y digo ay no me van a odiar porque interrumpo pero es que me pongo nerviosa y hablo entonces perdonen pero bueno no no muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también por todo el amor porque no se sintió como dar una charla TED como dijimos al principio sino un momento para reunirnos entre amigos para jugar juntos totalmente la verdad que esta es la parte linda del fandom sí bueno bueno que deshansen muchísimas gracias de nuevo y nos estamos a la vuelta sí sí chao chao buenas noches a todos muchas gracias a todos por estar gracias y recuerden suscribirse a la dimensión de Amara abrí el final de mi trabajo por mí recuerden dejar vuestro like vuestra suscripción y algún comentario y esperamos pronto tener nuevos vídeos en el canal y si estáis interesados en entrar en las temas del patriarca y traumatizar un poco reíros escribirme si queréis por Twitter y os paso el enlace bueno eso así bueno buenas noches a todos buenas noches buenas noches ¡Mua! Gracias.